Buenas noches, queridos colegas del curso de entornos virtuales de aprendizaje. Se dan ustedes bienvenidos a esta sesión en línea número 2. Vamos entonces a dar inicio a esta nueva aventura, a esta nueva clase ya con algo mucho más práctico y básicamente fundamental lo que habíamos visto pues en la primera sesión. Nos habíamos quedado ya, hemos desarrollado diferentes temas teóricos acerca de la base fundamental de los entornos virtuales de aprendizaje que se usan actualmente en el Perú sobre todo, como práctica o como ejemplo. Muy bien, entonces voy a dar inicio indicando que ahora vamos ya a construir o crear o configurar nuestra propia aula virtual. Y justamente esta era la primera pantalla que estamos viendo el día de hoy y que fue la última pantalla que vimos en la anterior sesión, ¿sí? Dijimos que para crear o para tener un sistema Moodle, ¿no? Un aula virtual en Moodle, necesitamos pues una serie de requisitos, ¿no? Necesitamos un dominio, un hosting, necesitamos diferentes elementos de soporte para poder instalar un sistema Moodle. Entonces, si este fuera una clase virtual, un curso virtual para los estudiantes de Ingeniería y Sistemas, pues yo tendría que de alguna manera dar todos los detalles técnicos al detalle, paso por paso, cómo se instala un sistema de ese tipo, porque son especialistas en sistemas. Pero al tratarse de colegas como ustedes, ¿no? Especialistas en otras áreas y que el objetivo de ustedes es aprender a manejar el sistema, no es aprender a crear, no es aprender a instalar el sistema de una manera más detallista, no es necesario, sino es que cuando ustedes vayan a trabajar normalmente pueden trabajar en dos posibles escenarios. El primer escenario es que sean docentes dentro de una institución que ya está utilizando un aula virtual, ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es el que ustedes les permitan la administración de todos los cursos, la administración de los docentes, de los usuarios, de los estudiantes que están dentro de la plataforma virtual, ¿no? Ante esos dos escenarios, básicamente es justamente lo que ustedes necesitan, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de lado la parte totalmente técnica de la instalación de un sistema Moodle y vamos a valernos de una plataforma llamada milaulas.com, ¿sí? A través de esta plataforma milaulas.com yo puedo obtener, ¿qué cosa? En la parte inferior lo indica, ¿no? Un servicio gratuito de alojamiento, un sistema Moodle ya instalado, o sea, nos van a entregar un sistema, un aula virtual en Moodle totalmente instalado a nuestra disposición para poder configurarlo. Entonces, el objetivo principal de esta primera parte de nuestro curso, de esta sesión, es aprender a configurar nuestra aula virtual. En diferentes aspectos, no solamente saber cómo crear un curso, cómo gestionar los usuarios, cómo crear un usuario, cómo asignar a un curso un docente y los alumnos, cómo preparar contenidos de los cursos, como por ejemplo, exámenes. Por ahí, ayer me dijeron, o la clase anterior me dijeron, profe, quiero aprender a crear exámenes con diferentes tipos de preguntas, preguntas de opción múltiple y diferentes tipos. No solamente es eso, sino es ir un poquito más allá y de alguna manera ser administradores de la plataforma virtual. Este curso lo que busca es eso, justamente, que ustedes tengan una visión de administración. Porque cuando ustedes entran al sistema Moodle o cualquier plataforma virtual en una institución que ustedes trabajan, normalmente ya lo encuentran todo creado. Te dan el curso, ya están matriculados los estudiantes, y solamente te dicen, querido profesor, usted debe colgar contenidos, ¿no? Debe colgar el sílabo, crear las diapositivas, empezar a, etcétera, ¿no? Y también te dan la opción de utilizar sistemas de gestión de videoconferencia, como el Meet o como el Zoom, para poder hacer tu clase como la que estoy haciendo en este momento, ¿no? Una clase en línea, totalmente síncrona, ¿no? Entonces, eso es básicamente el estilo con el que se está trabajando actualmente una plataforma virtual. Entonces, nuevamente te indico que el curso, obviamente, te da esa información, te enseña cómo hacer una buena estrategia para hacer tu curso atractivo, interesante. Pero además, el plus de este curso es que te dice, mira, no solamente puedes ser docente en una plataforma virtual, también puedes administrar una plataforma de grandes dimensiones, hablando de diferentes cantidades de cursos, áreas. Imagínate, pues, que seas el encargado del aula virtual de la Universidad de San Marcos. Tendrías que asumir diferentes retos. Primero, de que debes administrar todos los cursos por facultades, por especialidades, por niveles, es decir, pregrado, posgrado, o sea, es todo un universo en la cual ustedes, yo creo que sí, podrían administrarlo después de este curso, ¿no? Investigando un poco más y con algunas otras experiencias, podrán administrar un aula virtual completa. Eso es lo que básicamente se hace, ¿no? No necesitarían, pues, ser ingenieros de sistemas, o programadores, o diseñadores, para entender cómo se gestiona esos elementos dentro de un aula virtual. No necesitan conocer temas tan técnicos, ¿sí? Solamente el hecho es de crear cursos, crear usuarios, administrar esto, esta plataforma. Muy bien, entonces, con esa introducción, ahora sí, la idea de hoy, colegas, es hacerlo lo más práctico posible. Ya mucho, como decía mi profe, mucho bla, bla, bla. No, directo, vamos a ir directo a la práctica. ¿Ok, colegas? Entonces, ahora sí, ya estamos calentitos, ya en tanto frío. Ahora sí, vamos a tener que trabajar en simultáneo, como lo hicimos la última vez, cuando ustedes ingresaban a una página y seguían mis pasos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, comenzamos, ¿ya? Yo voy a acelerar dependiendo de la velocidad que ustedes manejen, ¿sí? Si veo que alguno de ustedes todavía está, digamos, necesita un poco más de tiempo, yo me detengo, ¿correcto? Yo me detengo, no hay ningún problema, sigo hablando y sigo mencionando cosas, ¿ya? No voy a acelerar si es que todos no estamos iguales, ¿sí? Muy bien, colegas, comenzamos. Entonces, por favor, vamos a ingresar a la página www.milaulas.com, ¿ya? Voy a compartir entonces el navegador. A ver, dame un segundo. Ahí está. ¿Sí? Mientras me van escuchando, vamos ingresando. Ok. Zoom it. Ahí está. Ya está. Bien. Entonces, la página es www.milaulas.com. Ahí está. Milaulas.com. Voy a compartirte mi pantalla para que lo puedas visualizar. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Sí? Yo te voy a esperar, por favor. La idea no es que esté, pues, totalmente silenciosa la sala, ¿ok? Cuando digas, cuando ya lo tengas listo, dices, ok, ¿no? Activas tu micro y dices, listo, profesor, listo. De ahí de esa manera me doy cuenta si estamos avanzando. A ver, ¿listo? Profesor, entramos por... Entramos a través del Internet, del Google Chrome. ¿Sí? ¿En dónde está el link, profesor? ¿Dónde le ha puesto el link? Ah, ya. Lo voy a copiar. ¿Qué le parece si lo copio y lo dejo en el chat? Para que lo tengan todos. Claro. Ya, lo voy a dejar. Un segundito, por favor. Listo. A ver. Ahí estamos. Ya. Si ustedes van al chat, ahí van a encontrar la página. Pero es milaulas, así como se escucha, milaulas.com. Listo, profesor. Excelente. ¿Sí? Listo, profesor. Listo. Excelente. Muy bien. Así me gusta, ¿no? Listo. Digan. Listo. Todo bien. Y si necesitan... Listo. Listo. Excelente. Si necesitan tiempo, me avisan. Profesor, un ratito, un segundito. Ya, yo me detengo. ¿Ok? Y así avanzamos, ¿ya? La idea no es dejar a nadie en el camino. ¿Sí? ¿Cómo entra Internet acá? Con el Google Chrome. Pero acá está la pantalla. ¿Cómo va para entrar? Listo, profesor. Listo. ¿Por dónde ingreso? Que no sé. Voy a de nuevo a Chrome. Sí. Ingresa a Chrome. Y escriba, escriba www.milaulas.com. Esa le crea tu sitio. Exacto. Ahí hay que detenerlo. Ahí nos detendemos un ratito. Ah, ya, ya. Ya. Ok, profe. Ya. Muy bien. No sé si pueden visualizar mi pantalla. Dice mi pantalla, ¿no? Ya. Dice, creamos nuestra primera aula virtual. ¿No? El primer paso es lo que estaban haciendo, ¿no? Ingresar a www.milaulas.com. ¿Ya? Milaulas.com. Así es. Sí. Ya. Ahí en la diapositiva que estoy presentando, el paso 2 sería. En la parte derecha hay un cuadro donde dice, crea tu sitio. ¿Cierto? Un cuadro donde dice, crea tu sitio. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren. Van a poner en el primer paso, dice URL. ¿Cierto? Sabemos que la URL es la dirección, es, digamos, el link para ingresar al sitio que estamos intentando crear. ¿Ya? Un consejo, van a hacer esto. En ese primer rectángulo grande de arriba que dice URL, van a escribir su nombre, su apellido, paterno y su apellido materno. ¿Sí? Ahí ustedes ven en la diapositiva, dice Luis Campos Silvestre. Así sería mi aula. Así debería llamarse. Ahora, un pequeño detalle. Si su apellido tiene ñ, ñaupari, por ejemplo, con ñ, no le pongan la letra ñ, porque le va a rechazar. Solamente acepta, bueno, vocales, el alfabeto simple, no acepta tildes, por ejemplo, no se puede tildar, no se puede dejar espacio en blanco, o sea, todo junto, completito y junto, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? No hay punto. Claro, no hay punto, no hay nada, solamente el nombre, primer nombre, tu apellido paterno, eso me faltó decir, todo en minúscula. Todo en minúscula. Así es, todo en minúscula. Entonces, donde dice URL, vamos a escribir eso, tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, nada más, todo en minúscula y sin espacio. Si tu apellido es con ñ, no le pongas ñ, ponle la n, ñ no soporta, te va a salir un error. No hay niña. Solo una consulta, yo estoy en mil aulas, ¿y a qué parte ingreso para crear el aula virtual? En la parte derecha, colega, ahí dice crea tu sitio, ¿no? Entramos a mil aulas y en la parte derecha encontramos ese cuadro que está presentando la diapositiva, ¿no? Crea tu sitio. La parte derecha de abajo. A ver, yo voy a salir de acá, un ratito, para mostrarles a qué me refiero con la parte derecha. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Donde están los jóvenes mirándonos, en la parte derecha, dice crea tu sitio, ¿cierto? Acá. Ya, voy a acercarme acá, aquí. No sé si se puede ver lo que estoy haciendo. Ya, ok, profe, ya lo tengo. Excelente, ¿sí? Entonces, en la URL se pone, a ver, lo hago directo acá mejor, ¿ya? Se pone tu nombre, tu apellido, lo que sí no debes equivocar, ¿sí? A veces nos equivocamos digitando, no te equivoques porque después no vas a poder ingresar. Ya, así. En mi caso, como yo me llamo Luis Campos Silvestre, yo he puesto así, Luis Campos Silvestre, todo en minúscula, sin espacio, ¿ya? Ya, eso es lo primero. Lo segundo es tu correo electrónico. Ay, perdón. Lo segundo es tu correo electrónico, ¿sí? Primero es el nombre de tu página, luego pones el correo electrónico, ¿ya? ¿Institucional? Buena pregunta. El correo puede ser cualquier correo, puede ser personal, puede ser institucional, pero yo te recomiendo que sea el correo que más utilices. El que siempre abres a cada momento, estás revisando, es el que más se utilice, ¿ya? ¿Sí? El correo electrónico que más utilices. Entonces, el primer paso es ponerle el nombre a tu Moodle, a tu aula virtual, es el nombre que va a tener. El segundo paso es poner el correo electrónico. ¿Listo? El tercer paso es activar este check que dice, he leído las condiciones. Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso es hacer clic donde dice crear sitio. ¿Idioma no? En español, dejémoslo en español, no nos compliquemos. A menos que esté indicando un curso en inglés, no sé. No, pero no nos compliquemos, ¿ya? Entonces, son... Vamos a hacer una consulta. ¿En la URL puede darse espaciado o sin espaciado? No, no. Si le pone espaciado le va a salir un error. Mejor todo juntito o de minúscula, ¿ya? Muchas gracias. Ojo, si ustedes presionan crear sitio, en ese botón medio negrito, y el programa le dice, ok, todo está bien, entonces no vayan a olvidarse el nombre que han puesto en la URL, ¿no? Es tu nombre, tu apellido y tu otro apellido, ¿ya? A ver. Discúlpeme, alguien está entrando. Estoy dando el pase ahora. ¿Ya? Entonces, primero es la URL, luego es el correo electrónico, luego activamos esta opción y luego crear sitio. ¿Sí? Avísame, por favor, ya que no puedo ver sus pantallas de todos ustedes, por favor, avísame si todo está bien. Hasta ahí está bien. Si les ha salido un mensaje, díganme qué mensaje les sale. El sitio está siendo creado. Excelente. El sitio está siendo creado. Excelente. Una vez que ustedes han hecho ese procedimiento, excelente. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a llegar a su correo, al correo que ustedes han colocado aquí, les va a llegar un mensaje. ¿Sí? Les va a llegar un mensaje con los accesos a tu aula virtual. ¿Ya? Entonces, los que ya terminaron este proceso de registro, pueden ir abriendo su correo electrónico. A ver, vayan a su correo y vayan abriéndolo. A ver. ¿Sí? Por favor, si hay algún mensaje de error, díganlo ahora, ¿no? Hablen ahora, por favor, si hay un mensaje de error o algo para ayudarles. No me llega el correo. No me llega el correo. Ah, ya. El correo tarda unos segundos. Tarda unos segundos. Ahora, un detalle, un detalle. Lo voy a poner como la diapositiva. Ya me llegó el correo. Muy bien. Algunos ya les llegó. Profe, ¿a mí por qué no me llega? ¿Sabes por qué no te llega? Uno, porque el correo a veces... A ver, me voy a adelantar. ¿Depende del correo? No. A veces se va a dónde. Se va a... Acá te dice, ¿no? Ahí... Sí. A veces... Mira mi diapositiva, por ejemplo. Dice, tu sitio está siendo creado, dice, ¿no? Y abajo hay un mensaje. Te dice, recibirás un email con los datos de acceso a tu aula virtual. Si no lo recibes, por favor, comprueba el spam. A veces se va al spam. A correo basura o spam le llaman, ¿no? A mí me llegó en notificaciones. Así es. A veces llega directo o a veces no lo encontramos y llega. A al spam. A mí ya me llegó. Soporte mil aulas. Excelente. Entonces, mire, ahí está, colegas, ¿no? Ahí está. ¿Qué les va a llegar? Ahí lo estoy presentando. Dice, al correo te llegará los accesos del aula virtual. ¿Y cuáles son tus accesos del aula virtual? Ahí está. ¿Ya? Te sale un mensaje, un correo. Ábrelo, por favor. Si acabas de recibir el correo, hay que abrirlo. Hay que entrar al correo. Ya. Y te va a llegar así, ¿no? No me llega un enlace, profesor. Ahí ingreso. Exacto. Sí. Miren, colegas, ¿qué es lo que va a llegar? Primero, te llega un correo electrónico de parte de Soporte mil aulas, ¿no? Te dice Soporte mil aulas, te da la bienvenida a la plataforma que estás creando. Y luego te dice que es, bienvenido a mil aulas, te dice, puedes entrar a tu sitio Moodle. Ojo, la dirección completa de tu aula virtual sería la siguiente. El nombre que has puesto, tu apellido, tu otro apellido, punto milaulas.com. Profesor, a mí no me llega. No me llega. Actualice, por favor, actualice su página. Tiene que llegar, si no, no avanzo. Me quedo aquí todas las noches. Esa URL lo creamos nuevamente en Chrome. Claro. O le hace clic simplemente en esa URL. Estoy con el celular, yo. Ah, con el celular. ¿Cómo puede entrar a mi correo? Sí, por favor. Ya, entonces, colegas, miren, dos cositas. Primero, esta URL que le está llegando es la dirección de su aula virtual. ¿Sí? Y para ingresar al aula virtual de cada uno de ustedes, ¿sí? Abajo te da los accesos. Te dice, el usuario siempre va a ser admin. La palabra admin. Y la contraseña es la que te sale acá. Yo lo he ocultado por un tema de seguridad, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? Esta URL que llegó a tu correo te lo va a pedir. No te voy a pedir, obviamente, tu acceso, no. Te voy a pedir solamente la dirección. Y con eso yo reviso más o menos si hemos estado practicando. Eso se ve y se nota que se está practicando dentro del aula virtual. ¿Ya? Por favor, dígame sus comentarios, sus dudas en este momento. Sí, profe. Ya llegó al correo. ¿Y a qué tengo que hacer? Sí. Primero es revisar el correo si ya llegó. Ahora, un pequeño detalle. Y eso puede pasar. Me ha pasado en diferentes capacitaciones. Una colega me dice, profesor, no llega, no llega. Está desesperada y desesperada. Entonces, digo, qué raro. A ver, regístrese de nuevo. Y sabe lo que había pasado. Es que la colega no escribió bien el correo. O sea, escribió un correo equivocado. Entonces, obviamente, si cuando te registras, te registras con un correo equivocado, jamás te va a llegar a tu correo real. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando creamos el sitio, poner el correo correcto. ¿Sí? ¿Ya? A ver, Paida. Ah, bueno. Profesor, disculpe. Sí. A mí me sale, haz coincidir el formato solicitado. ¿Haz coincidir el formato? Solicitado. A ver, a ver, a ver. He colocado mi correo. ¿Ya? He colocado, este, ¿cómo se llama? Mis datos. Mi nombre, no arriba, Giovannini, junto a Martínez, junto a SMAT, junto. Y abajo he colocado mi correo. No, punto no. Y le he dado, no, no, en el correo. Pues en el correo sí le he puesto punto com, porque el postre sale de Hotmail. Ah, ya. Ok, un favorcito. ¿Podría compartirme su ventanita, su pantallita? Ya, a ver, a ver. Compártame para yo ver, porque yo ahorita no veo ninguna de sus pantallas, estoy ciego totalmente. Solo estoy, estoy alucinando. A ver, sí, es un poco difícil apoyarle. Voy a ver, ¿por dónde comparto? Por el Zoom. Sí, por el Zoom. En la parte central hay una opción que dice Shared Screen. ya. Ok. A ver, comparto su... Y le pongo share, share, ¿no, doctor? ¿Por eso? Exacto, claro, claro. Ya. No, si ustedes me dicen doctor, yo me siento feliz. Ya, ya. A ver, a ver. Una pregunta, una pregunta que dice... Sí, un ratito antes de la pregunta, Martínez no debe, no debe llevar tilde. Ahí Martínez... Ok, ya. Entonces solamente Martínez ahí. Martínez... ¿Puedo hacer una pregunta? Doctor, dígalo. Sí, lo siguiente, dice acá, puedes entrar en tu sitio Moodle mediante el siguiente enlace. Y ahí hay un enlace. Con ese es que entramos. Exacto, con ese enlace. Ok, voy a marcarlo entonces. Gracias. Gracias, doctor. A ver, mira, igual... Entramos desde el correo. Haz coincidir el formato solicitado. Haz coincidir. Creo que hay un espacio, a ver, creo que hay un espacio al final de todo el nombre. A ver, ah, ya lo vi. Hay un espacio al final, doctora, al final, al final. Gracias, Eso, bórrele el espacio al final, bórrelo, bórrelo. Ahora sí. Ahora sí le aseguro que le va a salir. Dele crear... a ver. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué le parece? Ah, ya, gracias. Tengo ojo de halcón. Sí, sí, sí. Ya, Doctora, listo, ya. Gracias, entramos desde el correo, profesor. Sí, claro, en el correo hay un link que le ha llegado a su... Sí, ya lo recibí, desde ahí ingresamos. Quiero dejar de compartir. Ya, yo lo hago, yo dejo de compartir, no se preocupe. Ya, 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 Profesor, ¿puede ingresar aquí? A ver. A ver, compártame su pantalla, todos los que tengan... Ah, excelente. Jessica Salazar Quiroz, ya está. Usted ya se adelantó un paso más. Ahí hay que esperar. No, le di clic y... porque, profesor, en un inicio, las claves que me mandaba el correo no ingresaba, salía error, a la tercera recién. Uy. De repente a un compañero le puede pasar lo mismo. Ya, ok, sí, sí, al final, cuando ingresamos a la plataforma, cada uno va a poder ingresar de una manera correcta, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Entonces, voy a hacer la clave. A ver, ¿quién más? A ver, es el momento que ustedes soliciten ayuda. ¿Sí? Si llegaste un poquito tarde. Profesor, yo ya, ya entré, creo, porque dice, Ruth Borja Santa Cruz, punto milaulas, punto com, bienvenido a tu instalación de Moodle. Excelente, doctor. Hasta ahí es. Muy bien. Yo también tengo ya, bienvenido a tu instalación de Moodle. ¿Por qué soy? Yo no soy, andé de entrada, por favor. A ver, sí, voy a ayudar, a ver, muy bien, a los que ya consiguieron, por favor, tómense un cafecito, un ratito, en el aire, espérenme ahí. Sí, ustedes comprendan que, que tengo que apoyar a los que todavía tienen. No, sí, profesora. Correcto, profesor. Listo, a ver, dígame, desesperadamente, quién necesita ayuda para ayudarle. A ver, quién llegó un poquito. Sí, dígame, por favor. Yo, profesor, llegué tarde y no sé, a dónde entrar. Ya, ¿podría compartir su pantallita? Dime, ¿con quién está hablando? A ver, voy a desactivar. Sí, el nombre de la persona que me está pidiendo ayuda, para conocerla. Hola. Profesor, en el nombre de usuario va admin. Sí, siempre va a ir admin. Profesor, está grabando esta clase, ¿no? Porque no estoy entendiendo nada, voy a tener que ver el video. Sí, doctora, todo está siendo grabado, todo lo que yo digo. Muchas gracias, pero la verdad que avanzó y no sé ni a dónde ingresar. Es una consulta. Si se comparte su pantalla, le puede ayudar. Profesor, ya ahí me llegó el correo, dice, ¿puede ingresar? Dígame dónde ingresar para poder ir y qué es lo que pongo nomás, porque he llegado tarde. Ah, ok, ponga, ingrese a Google Chrome y escriba Milaulas, a él mejor le comparto mi, mejor es más fácil de compartir mi pantalla. Ya, Milaulas.com, ya, ya abrí, ya se abrió, crea tu sitio, me dice. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, sí, crea tu sitio. Así es. En crea tu sitio, usted le va a poner su nombre, su apellido paterno y su apellido materno, todo junto en minúscula, en el URL, ¿sí? Ya, no se puede poner espacio, no se puede poner ñ, no se puede poner tildes, porque le rechaza el sistema, ¿sí? Ya, ya puse. Listo. En correo electrónico, ponga su correo, el correo que más utilice, y por favor, no se equivoque cuando escriba el correo, que sea el correo correcto, el que usted siempre utilice. Ya está, listo. Listo. Y más abajo dice, he leído y aceptado, ¿no? Ahí hay un check, active ese check. Ya. Y en la parte inferior de abajo dice, crear tu sitio, es un botón negrito. Ya está, tu sitio está siendo creado. Excelente. Ahora, el siguiente paso es ir al correo, vaya a su correo, al correo que se registró, y va a recibir, en algún momento, como dicen, algún día llegará el correo, indicándole que el sitio ya está creado, y le van a dar un usuario y contraseña. Profesor, muchísimas gracias, disculpen compañeros. No se preocupe, no, estoy para apoyarlo, no se preocupe. ¿Listo? Usuario admin, y una contraseña, ¿no? Sí, la contraseña, doctor, está en su correo, ahí le llegó la contraseña. Sí, el usuario dice admin. Sí, siempre va a ser admin. Profesor, una consulta, disculpe, ¿qué tal? Una consulta, ¿se puede cambiar el usuario admin, por nuestro nombre, o no se puede? No, lo que vamos a cambiar no es el usuario, sino es la contraseña, porque si se dan cuenta, esa contraseña es un poquito difícil de acordarse, ¿cierto? Sí, un poquito complicada. No se preocupen, lo primero que vamos a hacer es cambiar la contraseña. Ahorita quiero que todos estén iguales para hacer el siguiente paso. Vamos. Gracias, profesor. Me avisan, por favor, me avisan. Si todos están bien, me dicen, profe, ya está, ok, ¿no? O escríbes en el chat, también es una forma más rápida, es decir, ya, listo, ¿no? A ver, escribe en el chat. Sí, dígalo, dígalo. Yo ya me ingresé a lo que es el Moodle, pero no logro ver mi perfil, o sea, eso vamos a cambiar en el perfil nuestro nombre y todo ello. No se cambia el nombre, si no se cambia, bueno, sí se podría poner el nombre, ahorita les enseño, ok, les enseño cómo hacerlo, ya. Ok, profe, gracias. Listo, por favor, no todos tenemos la misma velocidad, así es que me van a, por favor, permitir, este, avanzar en el proceso este, pero siempre apoyando a los colegas, ¿ya? Me voy a sentir mal, si es que dejo de lado a alguien, y eso no es posible, tengo que seguir apoyando. Por eso nuevamente pregunto, ¿todo está bien? ¿Puedo dar el siguiente paso? Profe, ¿en qué momento piden, este, la contraseña? Porque no me he pedido, ha ido directo. Claro, ah, fue directo. A ver, voy a compartir mi pantalla, dame un segundo, Dice, bienvenido a la instalación, todavía, ¿no? Pero aparece su nombre, ¿puede compartir su pantallita? A ver, para ver, sí, a ver, comparto su pantallita, para poder visualizar, porque estoy ciego, no veo lo que ustedes tienen en la vista, ya, sobre esa pantalla compartida, yo puedo comentarles, ¿no? Y así, digamos que el aprendizaje se da mucho mejor. Muy bien, Martín. Ah, ya, en la parte superior derecha, dice, acceder. Hágale clic a derecha, derecha, acceder, ahí. Cuando le doy acceder, ahí les va a pedir el usuario, y la cadena, ¿sí? El usuario siempre va a ser admin, siempre. El usuario administrador del sistema, siempre va a ser admin, ¿ya? Yo voy a dejar de compartir, no se preocupen, yo les quiero usar algo, para que no veamos su contraseña. Listo. Ya, muy bien. ¿Todo bien? A ver, por favor, avísenme, avísenme, por favor. Profesor, estamos, vamos a pasar del correo electrónico a otro paso, ¿verdad? Profesor, me dice, mi sucesión ha excedido el tiempo límite. Ah, claro. Les explico, cuando ustedes ingresan a la aula virtual, y no hay ninguna actividad, o sea, no hacen nada, están ahí esperando, esperando, hay un tiempo límite, creo que es un minuto, un minuto o dos, creo. Eso es así, es normal. Si sale ese mensaje, vuelvan a ingresar con su usuario y contraseña, y todo va a ir bien. ¿Ya? Ahí ya, lo nuevo nos. De nuevo, exacto. Ya, entonces, un poquito como asimilando este aprendizaje nuevo, para ustedes es, tenemos un aula virtual en Moodle, disponible para nos, todo para nosotros solitos, y podemos aprender a administrar esta plataforma gratuita. ¿Sí? Hasta el momento no nos ha costado nada. ¿Sí? Le pongo mi contraseña, ¿no? La que me han mandado. Exacto. La contraseña. ¿Cómo dijo el profesor? Para volver a entrar, porque a mí también me ha salido, su tiempo límite, ha pasado su tiempo límite. Ya, si quiere volver a ingresar, en la parte superior derecha dice acceder, ingresa nuevamente acceder, y le pone nuevamente su contraseña, su usuario y contraseña. Recordar mi nombre de usuario y acceder. Le doy eso, ¿no? Si usted desea, puede recordarlo. Bueno, eso, eso va a recordar, como que a veces un poquito confunde, ¿no? Bueno, no es, no es obligatorio poner recordar. ¿Puedo cambiar ahí de usuario todavía? Dígame, dígame. ¿Se puede cambiar de usuario ahí o hay que poner el usuario que nos ha mandado? No, por ahora pongamos el usuario que nos han enviado por correo. Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el usuario, ¿ya? El usuario es admin, ¿no es cierto? Sí, doctor, el usuario siempre va a ser admin, siempre. Profesor, ¿pongo acceder? Hago clic en acceder. Sí, por favor, haga clic en acceder, y les va a pedir un usuario, ¿cierto? El usuario está en su correo, ¿no? Ah, no, yo ya hice todo eso, y entre el área personal de MUDRE. Ah, excelente. Muy bien. Bien, colegas, ustedes me digan, ¿puedo seguir avanzando un pasito más? ¿La contraseña no vamos a cambiar, profesor? Sí, sí, ahorita, justo eso quiero hacer. Ah, ¿Ya? ¿Listos? ¿Puedo seguir avanzando? A ver, déjenme la luz verde, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, antes que sea normal. Por favor, siga adelante. Seguimos adelante. Profesor, sí, yo ya estoy ya en el trabajo de la red personal. Ya, no, no se asusten porque esto es algo natural, ya. Ahora, miren, 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 vamos a ver una cosa, déjame ver algo, ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, colegas, si es que ustedes, por ejemplo, quisieran volver a ingresar nuevamente? ¿Sí? Quiero entrar nuevamente a la plataforma virtual. A ver, dame un segundito. Para mí me sale datos erróneos, dice, por favor, inténtelo otra vez. Sí, el usuario y contraseña está en el correo, ¿no? El usuario siempre va a ser admin, y la contraseña es la que llega a su correo. Es A, D, M, I. ¿Ponemos esa contraseña? La contraseña que llegó a su correo es la que debe poner. Ya. Listo. Ya, les decía, colegas, lo siguiente, ¿no? Si ustedes quisieran ingresar, imagínense, vamos a imaginar todos, que hemos cerrado todo, nos hemos ido, ya bueno, acabó la clase, y yo al día siguiente, o sea, mañana temprano, quieren volver a ingresar a su correo. Bueno, perdón, a su aula virtual. ¿Cómo ingresaría? Yo ingresaría de la siguiente manera. ¿Sí? Entro a Google, entro a Google, ¿Ok? Y voy a poner, obviamente, su primer nombre, en este caso estoy usando el nombre de mi esposa, ¿ya? Su apellido, su apellido, obviamente que es el de ustedes, ¿no? Luego, su otro apellido, así es, creo, ¿sí? Punto, milaulas, mil, espérate, milaulas.com. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo entro a mi aula virtual sin tener que entrar a mi correo, tanta cosa que me da mucha pereza? Entonces, la respuesta sería, si ustedes quieren ingresar directamente a su aula virtual, deberían poner el nombre que, ¿se acuerdan que colocaron? ¿No? El primer nombre, su nombre, su apellido, y su otro apellido, pero acompañado por punto, milaulas.com. ¿Ya acabó? ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Como esta clase está grabándose, entonces, lo que acabo de decir, lo pueden revisar el día de mañana, sin problema. ¿Por qué quiero mi correo? Quiero el celular. ¿Ya? Entonces, es nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, punto, milaulas.com. ¿Sí? Ahora sí. Miren, una vez que ingrese a esa dirección, lo primero que me va a salir es, digamos, esto que ustedes ven acá, esta ventana, o esta pantalla que ustedes ven acá, es Moodle. Es un sistema gratuito, pero está totalmente sin diseño, no tiene nada, está limpio para ustedes. Ustedes pueden crear sobre él, y vamos a aprender a crear sobre él muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Algunos me preguntan, profe, pero no me gusta que el usuario se llame admin. Puede llamarse Luis Cabampo, Luchito, Joaquito, no. ¿Por qué le ponen admin? Porque el usuario admin, es el usuario administrador. Es una palabra clave. Siempre los administradores, normalmente, ingresan con ese usuario, admin. Después ya le puedes poner tu nombre, cuando ya estás adentro de la plataforma. Pero ese admin siempre será admin. ¿Ok? Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es que voy a acceder. ¿Ya? Voy a acceder acá. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? Que cuando ustedes le dan acceder, aparece en la parte de arriba, aparece, miren este, colegas, el nombre completo de tu dirección, o el link de tu aula virtual. Es tu nombre, tu apellido, tu apellido, punto, milaulas.com. Ya está. Entonces, si ustedes quisieran usar esta plataforma, porque es gratis, para una demostración, que se dio con sus estudiantes, normal. Entonces le pueden decir, queridos estudiantes, ingresen a esa dirección. Uy, alguien ha levantado la manito. A ver, ¿tienen alguna preguntita? Sí, William. Sí, dígalo, William. Buenas noches. Quería hacerle una sugerencia. Dígalo. Con la finalidad de avanzar un poco más rápido, lo que podría hacer usted es la explicación hasta cierto punto, y después pedir a los participantes que lo imiten. Porque si va avanzando así de poquito, si cada participante quiere resolver su problema, nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, si usted avanza un trecho, y después nos pide a nosotros que nos acomodemos para hacer ese trecho, yo creo que podría ser una mejor estrategia. Es mi sugerencia. Me parece buena la estrategia. ¿Qué dicen, colega? ¿Me parece que está bien? Está bien, pero está bien también cómo está haciéndolo, doctor. El problema es que el grupo de los participantes no va de la mano con nosotros. Si no sigue la aislación, se pierde. Claro, pues. Así es. Así que cierren los micrófonos, por favor. Porque manejan ya la cosa y otros recién están iniciándose. Entonces, pierden. Para tener un tema de orden, me parece, primero, agradecer la opinión del colega, y segundo, de que es cierto, cuando todos tenemos el micro activado, ¿se han dado cuenta? se genera pues una especie de mercado. Profe, todo el mundo quiere hablar, no se interrumpe, ¿no? Entonces, es cierto, yo voy a desactivar el micro a todos, y los que quieran participar, activas tu micro, ¿no? Y de manera ordenada, obviamente, si alguien está hablando, esperar a que termine de hablar, para yo dar una otra opinión o una sugerencia, ¿sí? Lo que estoy haciendo con ustedes, colegas, es una especie de orden dentro de la sala, y eso es lo que ustedes, obviamente, también deben hacer con los estudiantes, cuando estén ya enfrente de ellos, ¿no? Muy bien, entonces voy a desactivar, me parece una buena estrategia, voy a desactivar a todo su audio, su micro, ya está, nadie, nadie habla, solo yo, bien, entonces voy a hacer lo siguiente, les decía, ¿no? Que el usuario, el usuario, una vez que ingresan acá, el usuario siempre va a ser admin, me parece bien buena la estrategia, admin, ¿ya? Ahora, tú te preguntarás, profe, pero lo que quiero hacer es cambiar esta contraseña, no me interesa la contraseña, pero hay un detalle, un detalle, cuando nosotros instalamos el sistema, cuando nosotros dejamos o creamos nuestro sitio Moodle, cuando se crea un sitio Moodle, siempre te va a dar ciertas restricciones con respecto a la contraseña, por ejemplo, tu contraseña siempre debe tener una mayúscula, tu contraseña siempre debe tener un número, tu contraseña siempre debe tener letras, o sea, una cierta cantidad de restricciones, ¿correcto? Restricciones, que obviamente, cuando tú instalas esto, te complica la cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y se lo voy a compartir, es lo que voy a, voy a compartir en mi diapositiva, es esto. A ver, colegas, miren, a ver dónde estamos, es esto. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que, básicamente lo que quiero hacer primero es esto. Primero voy a explicarles esta parte. Ok. En teoría, como somos administradores de esta plataforma, de esta nueva plataforma, somos administradores, entonces, tenemos que hacer que los usuarios, los estudiantes y los docentes que forman parte de esta plataforma, no deberían tener tanto problema en ingresar, o en el tema de sus contraseñas. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, el centro de informática de la Universidad San Marcos, les ha dado a ustedes un usuario y contraseña, para entrar a su aula virtual. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes ingresan al aula virtual del centro de informática, ingresan con el número de DNI, y el número de DNI como contraseña. O sea, tu usuario es tu DNI, y tu contraseña es tu DNI. ¿Por qué esa estrategia es muy efectiva? Porque el DNI es un número que normalmente todos los personas conocemos, recordamos, siempre lo memorizamos. Entonces, pero si tú quieres que todos los usuarios de tu plataforma, ingresen siempre con DNI y DNI, se tienen que seguir estos pasos. Yo lo voy a poner en pantalla, y te lo voy a ir explicando poco a poco. Cuando yo ingreso a la plataforma como administrador, una vez que ingresé como administrador, yo tengo el poder, la potestad, los privilegios, para poder hacerle cambios al sistema. Cualquier cambio. A través de un botón que se llama administración de sitio. Ese botoncito está ubicado en este lugar. Una vez que ingresé con mi usuario y contraseña, voy a encontrar esta opción. Normalmente lo encuentras en la parte izquierda. ¿Ya? Primero lo explico y luego lo hacemos. ¿Ya? Lo encuentras en la parte izquierda y vas a encontrar siempre este botón. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, este botón es el que administra toda la plataforma. Si quiero cambiar la apariencia de la aula virtual, administración de sitio. Si quiero crear un nuevo curso, administración de sitio. Si quiero, no sé, crear un usuario, administración del sitio. Esta opción, administración del sitio, es la, digamos, la puerta de entrada para la configuración de todo el sistema. ¿Ok? Primero hay que encontrar dónde está ese botón. Una vez que entraste o que identificaste ese botón, administración del sitio, vas a poder administrar lo que ya te mencioné, ¿no? Vas a poder administrar los usuarios, vas a poder administrar los cursos, instalar nuevas extensiones. Por ejemplo, este, la apariencia de mi aula virtual es totalmente mala. Quiero agregarle, ponerle, no sé, botones, y en la página principal del aula virtual, quiero poner comunicados, quiero poner algunas cosas adicionales. Entonces, eso lo puedo hacer a través de la apariencia. Y es lo primero que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Después de cambiar la contraseña, vamos a empezar a trabajar la apariencia de la plataforma. Para que no se vea la plataforma todo blanco, todo sin vida, ¿no? Algo simple nada más. ¿Ok? Listo. Entonces, para poder, lo primero que vamos a hacer es que los usuarios ingresen con el DNI y DNI. ¿Cuál es el procedimiento? Por si acaso, estas diapositivas, igual se las voy a compartir, lo más pronto posible. Me disculpan que la anterior diapositiva me demoré un poquito. Bien, entonces me voy a administración del sitio. Primer punto. El segundo punto era que encontremos esta opción que se llama seguridad. ¿Sí? Entramos a la opción de seguridad y vamos a buscar esto. ¿Sí? Como te digo, cuando tú instalas este sistema, siempre vas a necesitar como contraseña que tenga un dígito, que tenga minúscula, que tenga mayúscula y que tenga un valor alfanumérico, que puede ser el michi, no sé, el arroba. Entonces te complica mucho. Lo que sí, la longitud, el tamaño de la contraseña, debe ser 8 siempre, porque un DNI es de 8 dígitos, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que reemplazar esos valores que por defecto están como unos. ¿Sí? Dígitos. Yo quiero que la contraseña no tenga dígitos, entonces le pongo cero. O sea, cambio el uno por el cero. ¿Sí? Yo quiero que las contraseñas no tengan minúsculas. Lo cambio a cero. Yo quiero que la contraseña no me pida, no me obligue a poner como contraseña mayúsculas. Le pongo cero. Y finalmente, no quiero que me pidan arroba, ni mich, ni nada. Cero. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, colegas, es esta opción de poner en cero esa parte de la contraseña y luego guardamos los cambios. ¿Sí? Entonces, muy agradecido por el consejo del colega. Este es un tramo, este es un camino, una vereda que vamos a ir juntos avanzando. ¿Sí? Ya tienen la idea, ahora sí, vamos a la acción. Ya tienen la parte teórica, ahora vamos a la práctica. ¿Sí? A ver, miren, primero observamos, primero activamos la observación. Vamos acá. Listo. Muy bien. Ya. Yo voy a ingresar a un aula virtual que ya había estado trabajando antes. Miren, voy a acceder, voy a acceder con mi usuario, admin, y mi contraseña. ¿Ya? A ver, no piense que esto es algo diferente, sino es que, acá está. Bien, colegas, miren, cuando ustedes ingresan a un aula virtual, obviamente no lo vas a encontrar igual que yo, porque yo le he puesto colores, he hecho varias cositas, ok, no te preocupes, pero lo primero que tienes que hacer es identificar dónde está este botón que se llama administración del sitio. ¿Sí? Ese botón es clave. A través de ese botón, yo puedo configurar toda la plataforma. Obviamente, colegas, si ustedes entran a la plataforma Moodle, de San Marcos, de Católica, de, no sé, de Perú Educa, o de cualquier otra institución, jamás van a encontrar esta opción. ¿Por qué, profesor? Porque tú eres docente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quiénes van a tener acceso a este botón? Los administradores de la plataforma, los que pueden crear cursos, los que pueden hacer diferentes cambios en la plataforma. Si yo soy invitado docente de una universidad, nunca vas a tener esta opción disponible, ¿no? Estos solamente son para administradores. Y lo interesante de este curso es que si tú lo tienes, tú tienes este botón para hacer o deshacer y aprender lo que desees de Moodle, ¿ya? Como administrador. Muy bien. Entonces, yo presiono este botón que se llama administración del sitio. Ahí está. Y me va a mostrar, pues miren, colegas, miren, en la parte de bajito, me va a mostrar todas las opciones que yo tengo a mi disposición. Cursos, usuarios, etc. ¿Qué voy a hacer? Estando en administración del sitio, en administración del sitio, yo me voy a dirigir hacia abajo. Voy a empezar a bajar. Mira, bajo, bajo. Hay bastantes opciones, ¿ah? Y voy a hacerle clic donde dice seguridad. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es hacer que la contraseña no sea tan complicada. Hay que bajarle un poco la seguridad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hago clic donde dice seguridad. Acá, seguridad. ¿Listo? Seguridad. ¿Ok? Y en seguridad, miren, van a aparecer una serie de opciones. Muchas opciones que quizás no entienda por ahí. Bueno, hay opciones importantes. Pero al ir bajando, voy a encontrar justamente lo que la diapositiva te decía. Aquí está. ¿Ven? Donde dice longitud, donde dice dígitos, etc. etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente donde dice dígitos, acá, le vas a cambiar. Van a encontrarlo todo en uno, ¿ah? Ojo, ustedes lo van a encontrar, si es la primera vez que entran, van a encontrar todo en uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente borrar este uno, y ponerle cero, minúsculas, cero, mayúsculas, cero. Caracteres no alfanuméricos, cero. ¿Sí? Eso es lo primero que se hace. Obviamente, si haces ese cambio, si tú has hecho ese cambio, si antes era uno, y ahora has borrado, y has colocado cero, tienes que guardar los cambios, y ese botón guardar cambios, siempre encuentran en la parte de abajo. Una vez que has hecho este cambio, has modificado esos valores, bajas hacia la parte inferior, y hay un botón que se llama guardar cambios. ¿Ok? Si ustedes hacen ese primer procedimiento, la contraseña que ustedes quieran ponerle a tu usuario, va a ser más sencilla. Y las personas van a poder registrarse en tu plataforma, con el DNI como usuario, y DNI como contraseña. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les voy a solicitar en este momento, cambiarle la seguridad, cambiarle pues, esa opción, y ponerlo todo en cero, y guardar los cambios. ¿Listo? Me detengo ahí, y les doy el acceso, para que todos podamos solicitar ayuda. Ahora sí. Profesor, una consulta, donde dice caracteres no alfanuméricos, también hay que ponerle cero. Exacto, exacto. Sí, a ver, yo voy a ponerme en este, sí, es así, ¿no? ¿Ya? A ver, yo les doy el tiempo prudencial, colegas. Sí, me van avisando, a ver, tomamos aire, reflexionemos, tranquilos, ya, vamos, si se puede, vamos. Sí, a ver. Desde longitud hasta caracteres, ¿no? Como dice la doctora. Así es. Longitud déjenlo en ocho, porque el DNI siempre tiene ocho caracteres, ¿Ya? Dígitos en cero. Minúsculas en cero, mayúsculas en cero, y caracteres no alfanuméricos también en cero. Profe, un momento. Tengo que poner admin, y después la contraseña que figura en el, en el correo. Exacto. Y luego acceder. Exacto. Ya. Ajá. Profesor, solo tiene seis dígitos, ¿verdad? En longitud de la contraseña, déjenlo en ocho. En ocho. Diez, ochenta, dieciocho, siete, nueve. Sí, son ocho dígitos. El DNI tiene ocho dígitos. ¿Qué les parece? Ya, ahí en pantalla acabo de compartir los pasos, ¿No? Entro en la plataforma, busco la opción de administración del sitio, luego me voy a seguridad, busco la opción seguridad, y luego busco la opción donde dice longitud de la contraseña, y cambio esos valores a cero, lo que ustedes ven en la pantalla. Finalmente, guardar cambios, ¿Ya? Nuevamente, para darle ánimos, y darle porras, vamos, ustedes pueden, este, esta diapositiva, se va, ustedes lo van a tener, para hacer una ayuda a memoria, ¿No? Para que sepan los pasos, ¿Ya? Profesor, este, yo estoy yendo a administración de sitio, ¿Ya? Y te sale en rojito, este, debajo de mi nombre y todo, y su sitio aún no está registrado. Sí, eso es normal, no, no se preocupen, no es importante. no creo. Entonces, voy a... Así es. Recuerden que lo que están usando ahorita es una plataforma de ensayo, están, o sea, lo que hagan con esa plataforma no va a cambiar al mundo, no va a pasar nada, el mundo va a seguir girando, o sea, no va a pasar nada. Si te... Si haces algo equivocado en la plataforma, tampoco pasa nada, porque nadie está conectada a esa plataforma. En serio. Estoy girando el mundo. En serio, yo les animo. ¿Eso es una consulta? Sí, dígame, doctor. Una consulta. Los valores, vamos a darle hasta caracteres no alfanuméricos, ¿Hasta ahí nomás, don profe? Hasta ahí nomás, hasta ahí. Lo que usted ve, vamos a guardar cambios. Vamos a guardar cambios, ¿No? Ok, gracias. Listo, muy bien. Podría mostrar la primera pantalla, donde, para ingresar a administrar. Sí. Muy bien, excelente. En la parte, entra su, primero ingresa su correo, ahí está el link de su aula virtual. Ingresa su aula virtual, y en la parte superior derecha dice acceder, ¿No? Entra y acceder, y luego hay que acceder con el usuario y contraseña que le llegó a su correo. Puede compartir. Ah, a ver. Mejor regreso a una diapositiva, porque en la diapositiva anterior estaba la, el procedimiento. Centro de administración del sitio, ¿No? Sí, administración del sitio. Hago, hago clic ahí. Sí. Acá, administración del sitio, ¿No? Administración del sitio. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Sí, sí, sí. Una vez que hago clic en administración del sitio, en la parte derecha, me va a salir, por acá, me han dicho, profe, parece algo rojo, un poco sospechoso, tranquilos, esto no tiene mucha importancia, ¿No? Pero más abajito, miren colegas, más abajito, van a encontrar todas las operaciones, o las opciones, para poder administrar este sistema. ¿Ya? Y si sigues bajando, bajen, 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 vamos con confianza, van a encontrar seguridad. Van a encontrar seguridad. ¿Listo? Le doy seguridad. Vamos, con confianza, yo soy su hincha, como decían. Profe, le pedí desde antes, o sea, ¿Dónde está la propiedad es para entrar a administración? A ver, voy a salir, voy a salir, ya, voy a salir. Ok, primero se ingresa acá, ¿Sí? ¿Ingresó acá, doctor? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. En la parte superior derecha dice acceder, ¿ingresó ahí? Ya, sí. Ya, excelente. Luego le piden... Lo que pasa es que me sale una serie de... ¿Parece publicidad? Ah, ya. Buen punto. Eso me estaba olvidando. Colegas, como se trata de algo regalado, bueno, como dicen, Acaba yo regalado, no se le mire el diente. Van a encontrar publicidad. O sea, esa publicidad que siempre aparece en esa plataforma virtual no la van a poder quitar. Es una publicidad que siempre va a aparecer... Bueno, no hay forma. O sea, como no estamos pagando nada, bueno, ellos aprovechan y le ponen ahí su publicidad, ¿no? Sí, creo que me había salido justo donde está el icono ese, por eso no puedo entrar. Entonces, aléjese un poquito, o sea, no sé si se puede ver ni pantalla. No, por eso, o sea, continúe para yo poder ingresar. Ah, Una vez que ingresamos, voy a ingresar, ¿no? Ingreso con el usuario, normalmente el usuario es admin, admin, así, ¿ya? Y la contraseña es, pues, la que aparece en el correo electrónico, ¿no? ¿No? Ya, ingresa, acceder, ¿ya? Si logró acceder, si logró acceder, el botón principal para poder continuar, es este que se llama administración del sitio. Normalmente lo va a encontrar en la parte izquierda, en la parte izquierda de la plataforma, donde está área, área personal, donde está, ¿ya? Ya, ok, gracias. Vamos, dígame, dígame, con confianza. ¿Todo bien? Hola. Hola. Profesor, donde dice caracteres no alcanuméricos, ¿Puede ser una letra? No, a ver, lo voy a compartir, por favor, un ratito. Continúe, profe, después de, hemos presionado administración, sale, sale categoría administración, seguridad. Ya, ahí está, ahí se lo dejo ahí en pantalla. Sí, primero vamos a, como le decía, ¿no? Administración del sitio, luego seguridad, hacemos clic en seguridad, y luego en la parte derecha vamos bajando, 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 hasta encontrar longitud de la contraseña, que inicialmente es 8, ¿cierto? Ya, luego debajo de ese número 8 dice dígitos, dígitos, minúsculas, mayúsculas, y caracteres no alfanuméricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar, en vez que diga 1, en dígitos, le voy a poner 0, en vez que diga minúsculas, le pongo 0, en vez que diga 1, en mayúsculas, le pongo 0, ahí está con rojito, ¿no? Señalado. Y en vez que diga, en caracteres no alfanuméricos, 1, le cambio a 0, borro y pongo 0, y al final, abajo, muy abajo, hay un botón que dice guardar cambios. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Longitud de contraseña? Ya está, ya estamos. No, longitud de contraseña tiene que ser 8. 8, ahí está. Si usted le pone 0, ahí sí es, como decía mi hijo en la mañana, la misa explotó porque se desconectó el zoom, me dijo mi hijo en la mañana. ¿Por qué? Si le pone 0 a usted en longitud, va a haber un error terrible. No debe ponerle 0. Nunca una contraseña debe tener 0 caracteres. Debe tener 8. ¿Una consulta? Sí. ¿Una consulta? Mire esto, ¿cuánto, digamos, cuántas aulas, o perdón, cuántos cursos usted podría administrar desde este sitio gratuito, suponiendo que lo, que se hiciera? Sí, buena observación. Podemos ir, podemos ir por paso, después ya otras preguntas. Por favor. Caracteres, hasta caracteres consecutivos también se pone 0. No, eso no, eso no, doctor, eso no lo toque. ¿Eso queda en uno? Sí, eso queda en uno. Ya. Para no dejar en el aire la pregunta, no hay un tope, un tope mínimo de cuántos cursos se pueden crear en esta plataforma, pero depende mucho del servidor con la que esté trabajando, porque lo que ustedes están haciendo es una plataforma totalmente vacía, no tiene alumnos, no tiene cursos, entonces no va a haber ningún problema si ustedes crean 10 cursos, 20 cursos, no sé, etcétera, o una cantidad de alumnos, ¿sí? El problema es cuando que esta plataforma se ponga en marcha, cuando hay alumnos reales. Imagínense ustedes un día lunes a primera hora y hay 5.000 alumnos que quieren entrar a su aula virtual. Se genera una demanda, se genera una sobrecarga a la plataforma, ¿no? Entonces, si tu servidor no es capaz de aguantar soportar esa cantidad de demanda, se cuelga la página, ¿sí? Y nos ha pasado, ¿no? Vamos al banco y dicen, no hay sistema, obviamente porque todo el mundo ha ingresado a la vez y se colgó el sistema, ¿no? También sucede aquí, ¿ya? Eso es como cultura general, como para responder un poquito la pregunta de vuestro colega, ¿no? ¿Todo bien? Ponemos cero hasta caracteres no alfanuméricos nomás, ¿no, doctor? Exacto. Sí, exacto. Y ahí vamos a... Hasta la parte de abajo, hasta la última parte de abajo, guardar cambios. Profesor, profesor, ¿y caracteres consecutivos idénticos, uno? Sí, eso sí se deja igual, eso no se cambia. Ah, ya. Me avisan, por favor, para avanzar. Ya. Todo ok. ¿Guardaron los cambios? Sí. Ya está. Listo. Como todo está en cero, entonces la contraseña que ustedes pongan no le va a salir ningún error, todo va a ir bien. ¿Ya? Listo, vamos, aceleramos, ponemos en segunda, detengo. Bien, siguiente paso, ahora sí, voy a desconectar nuevamente los audios a todos, ¿sí? Les voy a desconectar su audio para yo dar un segundo tramo, ¿ya? Creo que es una estrategia mucho mejor. Voy a quitar... Permanece con la misma página, no hay ningún cambio, ¿no? Sí, ahí nomás, ahí nomás. Muy bien, listo, ya, nadie habla, gracias. Bien, colegas, una vez que has hecho ese cambio, ok, ya vamos a poner, vamos a poder cambiar la contraseña, nuestra contraseña, y le vamos a poner cualquier contraseña que quieran, simple, ok, entonces miren, el siguiente paso es, lo que vamos a hacer es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha de su plataforma, siempre van a encontrar el admin usuario, que es el administrador, que es el usuario con la que ustedes ingresaron a la plataforma, ok, ya está. Si ustedes le hacen clic a ese admin usuario, siempre en el lado derecho van a encontrar una flechita, ¿ya? Si tú le haces clic en la flechita, aparecen diferentes opciones, claro, ¿no? Todos creo que sabemos lo que es un perfil, claro, el alumno tiene su perfil, el estudiante tiene su perfil, el docente tiene su perfil, y el administrador también tiene su perfil, ¿ok? Si yo quiero cambiar la contraseña, porque no quiero estar entrando cada rato a mi correo para ver cuál es la contraseña, que encima es un poco complicada, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar al usuario, y le vas a hacer clic donde dice perfil, ¿ya? Vas a entrar al administrador, al usuario administrador, y le haces clic donde dice perfil, ese es el segundo paso, perfil, ¿ya? Una vez que le hago clic en perfil, se va a mostrar más abajito, si aparece este, publicidad, no le des, no le des importancia, sigue bajando, sigue bajando un poquito, y vas a ubicarte en la parte central, y hay una opción que dice editar perfil, ¿sí, colegas? Editar perfil, ¿ya? Hago clic en editar perfil, allí, editar perfil, y voy a encontrar la opción para ponerle nombre, ¿sí? Lo que no debes hacer, ese es un consejo, no le cambies el nombre de usuario, ¿sí? Siempre trabaja con admin, ese es mi consejo de corazón, así de, ¿no? De hincha peruano, ¿ok? No le cambies el nombre de usuario. Lo que sí puedes hacer, o lo que vas a hacer en este momento, es cambiar la contraseña, ¿sí? En el caso de contraseña, este, hay un pequeño lápiz, ¿ves ese lápizito que está al costado de la contraseña? Sí. Yo presiono ese lápiz, acá, este lápiz, ¿ya? Se abre esta cajita de la contraseña nueva que le vas a poner, y un consejo de amigos, mi segundo consejo de hincha peruano, ponle el número de tu DNI, ¿sí? Entonces, para que ya no sufras entrando al correo de Gmail, y, profe, ¿cuál es mi contraseña? A ver, déjame revisar, no, para que no hagas ese procedimiento innecesario, vas a hacer lo siguiente, aquí le vas a poner como contraseña el número de tu DNI, ¿ya? Si se me ha entendido, entonces, pregunta, ¿cuál sería tu usuario? Ah, para entrar a mi plataforma virtual, mi usuario sería admin, chévere, ¿y cuál sería tu contraseña? Y tú me responderías, mi contraseña es el número de mi DNI, se acabó, entonces ya no necesito de que me esté recordando cuál es la contraseña, no, es el número de tu DNI, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que hagan en este momento, que cada uno de ustedes, colegas, a partir de mañana o de más tardecito, puedan entrar tantas veces sea a su plataforma y que la contraseña no sea un impedimento, que sea algo fácil de ingresar, fácil, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren, esto es opcional, si ustedes quieren, en el nombre y apellido, normalmente ustedes encuentran eso, admin, usuario admin, si ustedes quieren, pueden ahí colocar su nombre y su apellido, su nombre y sus apellidos, ¿ya? El correo no lo cambies, el correo déjalo igual, no pasa nada, ¿ok? Muy bien, entonces, colegas, ese es el trabajo en este momento, esa es la práctica en este momento, ¿ok? Cambiar la contraseña, cambiar su contraseña y la contraseña debe ser el número del DNI, ¿ya? Si has hecho ese cambio, en la parte de abajo hay un botón, un botón que se llama así, actualizar información personal, ¿listo? Muy bien, a ver, ese es el siguiente reto, ahora sí, colegas, bueno, voy a mantener el micro desactivado y los que quieran decir algo, activen su micro y me preguntan, vamos. Profesor, presionamos admin usuario. Profesor, una pregunta, ya puse mi número de DNI y abajo me sale esforzar cambio de contraseña. No, eso no se activa, no, eso no le toma importancia, hasta la parte de abajo que hay un botón que dice actualizar, creo que dice, ¿no? Ya, ¿ya? Ahí en pantalla, colegas, creo que estoy compartiendo, no sé si se puede ver, la forma de cambiar de la contraseña es admin usuario y luego perfil, ¿no? Ya está, a ver, el silencio me indica que todo está yendo bien. Nadie, profe, profe, doctor, dígame. No puedo, presiono admin usuario, ¿qué me sale? Una lista, área personal, perfil, calificaciones, mensajes. Voy a perfil. Exacto, doctor, perfil. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Ya. Luego, en la parte central, dice editar, ¿sí? Editar perfil. Exacto, doctor, vamos, editar perfil. Miren que yo estoy alucinando, estoy imaginando que están haciendo sus pasos, no estoy mirándolo, mis ojos no funcionan. Tiene buena memoria, profe. Sí, sí, es que tantos años enseñando esto, como que, ¿no? Ya, profe, ya está. Excelente, cambien su contraseña, por favor, colegas, vamos. Ya le cambió, tienen el país, Donde dicen, hacemos clic. Sí, haga clic en, ese lapicito de la contraseña, le coloque, doctor, el número de su DNI. Listo, profesor. Excelente, la verdad que eso es, digamos, la vocación. Actualizar información personal, ¿no? Exacto, mis estrellitas, eso es, vamos, soy su hincha, yo soy su hincha, colegas. Muy bien. Carita feliz, carita feliz. Carita feliz, muy bien. Profesor, disculpe, ¿el nombre y apellido lo cambiamos? Si ustedes desean, pueden poner su nombre y su apellido, no es obligatorio. La ciudad también la hemos cambiado. Sí, pueden cambiar la ciudad. El país. El país. Profesor, profesor, me sale, las contraseñas deben tener como máximo un carácter, estos efectivos idénticos. Ya, qué bueno que le salga eso, porque si, el paso, le falta hacer el paso anterior, ¿se acuerda que íbamos a seguridad, ¿no? Sí, 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 sí. Y le poníamos cero, cero, cero. Cero, Ya, le poníamos cero y abajo decía guardar cambios. Ajá. Si usted hizo ese proceso bien, no debería salir ese mensaje. Ay, caramba, entonces vuelvo. Sí, intente el paso anterior, este, por favor. Ya. Vaya a, ¿no? A administración. Exacto. Luego voy a seguridad y verifico si es que ha cambiado. Puede ser que no haya cambiado, por eso es que no le está dejando. Ay, Profesor. Sí, profesor. Sí. No, no logro ingresar, no sé, no, le está haciendo preguntas, pero no me escuchó y, primero ingresa al correo institucional, de ingreso a Sinfo. Ah, no, a ver, creo que, doctor, usted está con un celular, me parece, o con un computador. con mi laptop, con mi laptop usted. Ya, a ver, compártame su pantalla, doctor, y yo con todo gusto le ayudo. A ver. Compártame. Ahí está. Sí, a ver, compártame su pantallita. Ya compártame. Ya, ya, ahora sí la estoy viendo. Ajá. Ya. Ok, doctor, mire, en la parte de arriba, ¿se acuerda que ayer también, ya la última vez pasó lo mismo? Hay una crucecita. Acuérdate de la crucecita arriba, arriba, arriba. No, esa no, arriba, arriba, al costado del zoom, más a la izquierda. Casi en el centro, pero arriba. A ver. Más arriba, izquierda, doctor, izquierda, doctor, izquierda, más a la izquierda, más, 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 más a la izquierda y una crucecita, una crucecita. Exacto. Ya, nueva pestaña. Sí, bien. Ahora, a la parte derecha dice Gmail. Entra su correo, como decía usted, su correo institucional, Gmail, ¿no? Gmail. Al costado de imágenes, de esos nueve puntitos, en la parte derecha. Gmail, ¿no? A la parte Gmail. O en todo caso, ingresa su correo. Ya, ingresa su correo. Exacto. A ver, vamos a ver. Está cargando. Muy bien, doctor. Ya, ahora. Ya. Le llegó el mensaje de Mil Aulas. Ah, que está con su correo. Ah, ok, cámbialo, cámbialo. Muy bien, cámbialo a su correo de San Marcos. Excelente. Ahora sí, ya estamos. Usted se registró con el correo de San Marcos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Ah, todavía no le llega, no le llega. Ya, en la parte izquierda dice recibidos, destacados, pospuestos, importantes, ¿cierto? Ya, más abajito, doctor, ahí está spam. Seguramente se fue spam. Más abajito, por favor. Ahí, en esa barrita, ahí, eso, bájale un poquito, bájale, por favor. Ahí dice, con cuidado, más, ahí dice más. Hágale clic donde dice más. Debajo de Priority. Ahí, exacto. Baje un poquito, siga bajando, y seguramente se fue spam. Ahí están. Ah, ingresa spam. Ahí hago clic. Sí, por favor. Ya, cargan. Ahora, a ver, no ha llegado, no ha llegado. Ya, doctor, regrese, arriba, una crucecita otra vez. Vamos a volver a hacerlo, ¿ya? Una crucecita, y ponga milaulas.com. Milaulas.com. Ingrese, por favor. Listo. Rapidito, rapidito, ya. Donde dice, nombre de sitio, arribita, arribita, nombre de sitio, ahí, póngale su nombre. Dos nombres. Solo un nombre, pero en minúscula, todo en minúscula. Por favor, ya, su apellido. Justo, quítele el Olsen, que es su segundo nombre, ¿no? El segundo nombre no, solamente es su primer. Ya, muy bien, ahí está. Custodio, Quispe, Condori, ya, abajo en el email, póngale el correo institucional, completo. Completito. Exacto. Ya, excelente. Ya, este, esta parte es buena, porque se está grabando, y las personas que quieran repetir ese proceso, bueno, ya. No sé si una sola vez, ya lo tienen ahí. Luego dice, he leído, he leído, ¿no? A ese cuadradito que dice, he leído y acepto. Sí. Eso, hágale clic ahí. Y crear sitio. Exacto. Ya. Ahí vamos a esperar. Profesor, este, doctora. ¿Sabe qué pasa? He ido a lo de los, para ponerle en cero todo, y resulta que, me dijo que tenía que poner uno en caracteres consecutivos idénticos, y mi DNI tiene dos números idénticos. Ah, buen punto. Buen punto. Entonces tengo que ponerle cero. Sí, sí, a ver, pruebe con el cero, doctora. O le pongo dos. No, 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 cero, cero. No, dos no. Cero, ¿no? Así es. ¿No? Allá. Profesor, al final, al final podemos actualizar información personal. Claro, actualizar información personal. A ver, doctor Custodio, en la parte de arriba, regresa su correo de San Marcos. Arriba dice, Arriba dice spam, ahí, no, ese no, el de la derecha, el de la derecha, arriba, spam. Ese es su correo personal, creo, ese no. Arriba, el correo, no, ese es su correo personal, doctor. En la parte de arriba, dice spam. Sí, acá ya encontré spam. Ya, pero, sí. No, pero arriba, a ver, fíjese, arriba, más arriba, muy arriba, muy arriba, mucho arriba, 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 no sé si yo puedo mover su, creo que yo puedo mover su, destacados, presupuestos importantes, le salió un mensaje, le salió un mensajito que dice que, mis recibidos, Luis Capos, que es el remote control of your screen. Sí, dígale ok, ok, o aceptar. Aprobar. Aprobar, aprobar, aprobar. Ya, ahora, yo voy a poder mover su mouse, ya, yo le muevo el mouse, doctor, mire, mire, por favor, yo estoy moviendo su mouse, ya, este es el correo de San Marcos. Sí. Porque usted estaba trabajando en el correo personal, ya, entonces, este es el correo de San Marcos, yo le voy a dar, voy a actualizar, voy a actualizar, para ver si es que llegó el mensaje. Rapidito nomás. listo. A ver, los colegas que están esperando, pueden, este, colocar una fotografía, a ver si, si se puede, ¿no? Ustedes saben que se puede poner una foto, este. ¿Dónde dice perfil, área personal, perfil? Claro, ahí se puede poner una fotografía, para ir ganando tiempo. Hacemos clic ahí. Sí. A ver, doctor custodio, ya está, mire, voy a dejar de controlar su pantalla un segundo. Stop. Profesor, yo ya hice ya, este, la contraseña, mi nombre, mi apellido, y nada más, con eso bajo, ¿no? Así es, actualizar. Actualizar la información. La contraseña es su DNI, ¿cierto, doctora? Sí, exacto. Exacto, ya, muy bien. Doctor custodio, ahí ya está, mire, soporte mil aulas. Sí. Entre a ese mensaje, soporte mil aulas, muy bien, ya está. Esa es su habla virtual. Para cambiarle el color del fondo, de pantalla se puede, se puede poner una para un fondo. Claro, claro, eso es lo que vamos a hacer después del break. Profesor, ¿a dónde tengo que ir para ver lo de mi, lo de la foto? De nuevo, el perfil, ¿no? Sí, perfil. A ver, doctor custodio, hágale clic donde dice custodio, quispe, con dori, punto mil aulas. Entre ahí, ya estamos, listo. Y para poner la foto, ¿dónde tengo que entrar? ¿En personalizar esta página? No, hay un cuadrito que dice añadir imagen, o algo parecido. Ya, doctor custodio, en la parte superior derecha dice acceder. Ahí, muy bien. Ya, ahí le pide un usuario y contraseña. El usuario y contraseña está en su correo. Regrese a su correo, donde decía bienvenidos a mil aulas. Arribita, bienvenidos a mil aulas. No, ese no, ese no, el de la derecha, ese de ahí, ese. Y abajo dice su correo, abajo dice usuario, ¿eh? Admin, eso voy a colocar. Sí. Admin, cópilo, seleccione, cópilo y péguele en el otro lado, ¿no? Más fácil. Ya. A ver, seleccione la palabra admin. Ahí, uno por uno. Claro. Copiar. Muy bien. Excelente. Está arriba, donde dice custodio, quise cuando, ahí, excelente. Péguelo ahí, pegar. No sé dónde encuentro lo de las fotos. Otra vez, la contraseña, igual. Tenga cuidado porque ahí, doctor, hay un espacio vacío, al comienzo. Eso está mal seleccionado. Otra vez, seleccione lo doctor. Algo está mal ahí. Seleccione lo. No, no, no. Todavía está mal. Le faltó la T. Ahora sí. Ahora sí. Copiar. Listo. Y pegar ahí. Acá. Ok. Acceder. Sí. Recordar. No, 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 no lo recuerda. No, no lo recuerda porque lo vamos a cambiar, ¿no? En todo caso, quítese recordar y acceder. Acceder. Listo. Administración del sitio. A ver, rapidito para irnos al break. Ya tenemos hambre, ¿no? Administración del sitio, en el lado izquierdo, doctor. Ahí díganle nunca, ¿no? No, no quiero nada. Nunca, nunca. Administración del sitio. Así es. Abajito está el último botón. Y abajo. En el lado. Así es. Bien. Luego, seguridad. Baje, baje, todo lo que pueda, rapidito. Baje, baje, baje. Seguridad. Ahí dice seguridad. Arriba. Ahí. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Sigue bajando. Vamos, la velocidad está bien. Baje un poquito, baje, más, más, más. Con cuidado. Más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo. Ahí. Suba un poquito. No, muy arriba. Baje, baje, baje. Ya, está bien. Suba, suba un poquito, suba, suba. Más, suba, más, 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 un poquito más, un poquito más. Listo. Ahí está. Dígitos, cero. La longitud está en 8. Acá abajo. Ahí. Cero. Sí, cero. Porque no queremos que la contabilidad sea tan complicada. Dígitos, cero. Cero. Minúsculas, cero. ¿Minúsculas? También cero. Ya. No, no, cierre, cierre, borre ese, bórrelo. Listo. Abajito dice minúsculas, ¿eh? Y hay un 1 ahí, en el siguiente cuadrito de abajo, ¿cierto? Ah, acá. Ahí, bórrelo y póngale cero. ¿En minúsculas? Ese no es el cero, ese es el O, el cero, doctor, cero, cero, cero. Ahí, otra vez cero. Borre, ajá, cero. Muy bien. Abajo hay otro cuadrito que dice 1, que dice mayúsculas. Acá mayúsculas, sí. Sí, cero, por favor. ¿Cero también? Sí. Ya, ya, la última, el último, el S de ahí, póngale cero también. Ya. Ahora, diríjese todo hacia abajo, todo hacia abajo, eso está bien. Abajo, abajo, todo hacia abajo, todo, 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 y déle clic donde dice guardar cambios. Guardar cambios. Ya está, ya estamos casi cerca. En la parte de arriba donde dice guardar y nunca, dígale nunca, doctor, para que no le moleste. En la parte, es nunca. Acá. Sí, ya está. Ahora, hágale clic donde dice admin usuario, admin usuario, en la parte superior derecha, arriba, doctor. Ahí ya. Hágale clic ahí, y ahí dice perfil. Listo. Baje un poquitito, baje un poquito, baje, baje. Un poquito más arriba, y va a encontrar editar perfil. Más abajo. Ah, más abajito. No, 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 en el centro, doctor. En el centro, editar perfil. Más abajo. Acá, profe, ya subí la foto. Listo, excelente. ¿Por dónde lo subo? ¿Dónde tengo que buscar para la foto? Miren, voy a aprovechar la pantalla del doctor custodio para decirle... En editar perfil. En editar perfil, claro. Doctor custodio, hágale clic donde dice, en ese lápizito del centro que dice nueva contraseña. Ahí. Acá. Ahí. Y ahí va a poner el número de su DNI. Póngale, y si es que escriba el número... Comienza con cero. Sí, póngale cero. Póngale cero. Listo. Al costado de un ojito. Hágale clic en el ojito. ¿Es correcto su DNI? Sí. Está bien. Baje, baje despacito. Baje, baje. Baje, baje un poquito más. Baje, baje. Ya. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Deténganse un ratito ahí. Un poquito más arriba, doctor. Un poquito más arriba. Ya. Este, más abajito. Donde dice imagen. Imagen del usuario. Ahí. Colegas, si ustedes quisieran agregar una imagen a su perfil, ahí está la opción. Imagen del usuario, ¿no? ¿Cómo hago para agregar una imagen? Más abajito, doctor. Baje, baje. A ver. Ahí miren la pantalla. Ahí. Donde dice imagen del usuario. Al costadito hay una especie de papelito. Ahí. No, más a la derecha. Ahí. Agregar. Le hacen clic en agregar. A ver, ya aprovechando esta opción, esta coyuntura, clásica palabra. Agregar, doctor. ¿Sí? ¿Salió algo? Ahí está. Supuestamente, si quiero poner una foto, debo ya tener la foto guardada en algún lado. Entonces, hágale clic en la parte izquierda, donde dice subir un archivo. Subir un archivo. Listo. Luego, seleccionar archivo. Es un botoncito larguito, arribita, que dice, donde dice adjunto, más arriba. Y eso es para todos, colegas. Arriba. Seleccionar. Y más abajito. Ahí. ¿Ya? No sé si usted, doctor, tiene su fotito por ahí. A ver, disculpe que veamos sus cosas personales. ¿Tendrá alguna fotito? No sé. O cualquier imagen que usted quiera colocar. Ahí tiene su foto, creo, doctor. Su fotito. Ahí entra. Eso se puede cambiar después, no hay ningún problema. Una foto, que no sea imagen, que no sea video, o sea, una fotito cualquiera. A ver, aprovechemos la coyuntura. Pucha, que son fotos que, son fotos de WhatsApp, me parece. Ya, bueno. En todo caso, este, si tuvieran una foto, la de careca, no creo, una fotito cualquiera, este, lo ponen, ¿no? Después se puede colocar, ¿no? Después. Sí, cierrelo. Sí, después se puede colocar. Póngale, no sé, ya. Una vez que se coloca, se pone subir este archivo, pero como ahí el doctor no ha podido colocar nada, entonces, X, en la parte superior derecha dice X, hay una X, una X, arriba, derecha. Acá. Ah, exacto. Profe, sí, también se podría arrastrar el archivo y ponerlo ahí, porque había una fecha. Exacto. También, si usted tiene la imagen, lo puede arrastrar hacia esa flechita azul que está en el centro. También se puede hacer eso. Ya, doctor Custodio, con eso terminamos. En la parte de abajo hay un botón grande azul que dice actualizar información. Listo. Ya está. Muy bien, siempre me estoy disculpando, necesito ayudar a los colegas para que todos estemos iguales. Listo. Colegas, son nueve, perdón, son ocho y cuarenta y uno, casi de la noche, así que nos corresponde el merecido break para ir a comer algo, ¿no? Para cenar. ¿Ya? Entonces, estamos regresando a las, a ver, díganme ustedes a qué hora, a las... Profesor, hace de que se vaya. ¿Pongo actualizar datos? Sí, claro, actualizar datos. Y con eso queda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué les parece a las nueve en punto? ¿Está bien o es demasiado? Sí, está bien. Está bien. Está bien, profesor. Excelente. Está bien. Muy bien, Podemos ir a... Muy bien, sí, tomar algo. Podemos ir a comer, porque a veces comer muy rápido, ustedes saben que es dañino para la salud. Sí, la digestión, sí. La digestión. Bien, entonces, bueno, nuevamente vamos a continuar, colegas, con el desarrollo de esta sesión, de la segunda sesión. Vamos a ver entonces ahora algo interesante, ¿no? Hasta el momento, lo que hemos hecho es, hemos instalado, ¿no? Hemos llegado a la instalación, hemos instalado, muy bien, hemos instalado la plataforma Moodle, que está a nuestra disposición. Es una plataforma que, como ustedes sabemos, como sabemos todos, es una plataforma en la cual tenemos acceso como administrador. Podemos hacer y deshacer lo que queramos con esa plataforma. El objetivo es aprender a utilizar esta plataforma virtual a nivel administración. ¿Ya? Ahora, nos toca hacer la parte más interesante, que es la parte decorativa. Es decir, lo que tenemos que hacer es que el aula virtual no se vea tan simple, no se vea tan blanca, no se vea tan vacía. Me refiero a la apariencia. Entonces, la apariencia, o la parte principal, o por decir, la página principal, o la cara, el frontis, el frontis, la cara, del aula virtual, es fácil, fácilmente configurado. Le podemos poner los colores, el logotipo de la empresa, de la institución, o diferentes opciones. A través de lo que se llama temas. ¿Sí? Un tema en Moodle, básicamente, es una apariencia, es una pantalla delantera, es la pantalla que se ve, o se muestra, cada vez que los usuarios ingresan a nuestra plataforma. ¿Ok? En el caso de Moodle, en el mundo, los temas pueden ser gratuitos. ¿Ok? Ustedes pueden instalar en su sistema temas gratuitos, como algunos temas que son costosos, ¿sí? Tienen un costo, bueno, te puedo hablar temas de 90 dólares, 70 dólares, depende de la institución. ¿No? Normalmente, como un tema de marketing educativo, la institución siempre necesita una imagen, ¿no? La plataforma virtual, el aula virtual, por ejemplo, del himna, tiene que tener un frontis, una página principal muy agradable, muy fácil, muy interesante, se ve bien, ¿no? Entonces, esta parte del curso lo que te brinda es cómo administrar, cómo cambiar, cómo hacerle el cambio principal, ¿no? Al aspecto de tu plataforma. Voy a presentarte algunos ejemplos, a ver si podemos ver mi diapositiva. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes ven ese cuadro, que apareció en la parte superior izquierda de la pantalla, eso es un tema. ¿Ok? Es un conjunto de elementos. Por ejemplo, si tú te das cuenta de algunos botones redondos, de colores, hay una imagen, una imagen de fondo, donde aparece una señorita con su cuaderno, y es más, esa imagen puede ir moviéndose, puede ir apareciendo nuevas imágenes, pueden aparecer algunas descripciones, digamos, el aspecto principal de nuestra plataforma cambia. Aquí te presento otro ejemplo, por ejemplo, este, este sí es pagado, esta plantilla, es New Learning, pues cuesta entre 60 o 50 y tantos dólares, más o menos, ¿no? 50 y tantos o 60 dólares aproximadamente, pero la idea de esta plantilla, o este tema, es que me permite hacer las configuraciones, los cambios, de una manera muy práctica. Lo interesante de esto, es que yo puedo, este, configurar, puedo poner las imágenes, las fotos de la institución, de una manera rápida, ¿ok? Otra es la, bueno, esta también es pagada, es Lambda, es una, es una plantilla. No estoy recomendando, no estoy vendiendo plantillas, por si acaso, sino es que estoy indicándoles, que existen plantillas, este, que se pueden instalar y colocar como frontis de tu plataforma virtual. ¿Ok? Si tú formas parte de la administración de una plataforma virtual, lo que siempre te va a pedir el cliente, o la institución, es que siempre aparezcan los mensajes, que aparezca una apariencia adecuada, interesante, agradable, y sobre todo que sea, pues, este, que se podría ver en un celular, ¿no? Recordemos de que todo el mundo ahora usa su celular, todo lo quieren hacer por su celular, ¿no? Quieren entrar al aula virtual por el celular, quiero entrar al Zoom a través de mi celular, etcétera, ¿no? Entonces, este, la página, o la apariencia del aula virtual que ustedes van a configurar, debería ser agradable y adaptable a una pantalla de celular. ¿Sí? Ahí les estoy dejando un link donde está la lista de los siete temas, o los siete apariencias gratuitas, más, este, utilizadas en Moodle. ¿Ya? Ustedes pueden instalar otros. Ahora, hay que tener un cierto cuidado. En este sistema, milaulas.com, obviamente que te da esta plataforma gratuita, te lo da, ¿ok? A tu disposición. Lina el chat. Pero, este, si ustedes dejan de usar esta plataforma por creo un mes o dos meses, esta aula virtual se desactiva, ¿ok? Se deshabilita, se desactiva. Como no ven el uso de la plataforma, entonces, te lo van a desactivar. Pero, si después de un tiempo lo vuelves a querer usar, lo puedes reactivar sin problemas, ¿no? Puedes encontrar todo como tú lo dejaste por última vez. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la manera de cambiar el tema? ¿Sí? Eso es lo primero que voy a mostrarles, después de haber hecho esta introducción previa a esta segunda parte, cómo cambiamos los temas. Primero. El objetivo principal es configurar la apariencia del aula virtual, para el aula virtual. Entonces, como siempre, si queremos hacer cualquier cambio en nuestra plataforma virtual, siempre hay que buscar ese botón. administración del sitio. Ese botón es el que me va a permitir cambiar, configurar, ¿no? Instalar algo nuevo, quitar, crear, etcétera. Entonces, presiono el botón administración del sitio, paso número uno, y luego voy a irme ya no a seguridad, lo que hicimos hace un momento, sino esa apariencia. ¿Sí? Porque ahora mi objetivo es cambiar la apariencia de mi plataforma virtual. Primero atacamos lo externo, y luego entramos ya a la parte interna de la plataforma, para poder crear los cursos, los usuarios, y poder crear contenidos. ¿Ya? Rápidamente. Luego, una vez que me voy a apariencia, me voy a la parte inferior, y hay una opción que dice temas. Ahí están justamente los temas. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta de que, bueno, cuando te dan una plataforma Moodle, te lo dan con algunos temas gratuitos ya instalados. ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es escoger la opción selector de temas. ¿Sí? Selector de temas. ¿Correcto? Y luego, me va a salir una opción como esta, donde ya, obviamente, te va a mostrar el tema que actualmente está en uso, y lo que tienes que hacer es presionar ese botón, que se llama cambiar tema. ¿Sí? Y te va a salir una lista, una lista de temas que están disponibles. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer es seleccionar el tema, y presionar el botón usar tema. ¿Sí? ¿Qué les parece si yo dejo la pantalla así compartida, y ustedes intentan seguir los pasos? ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a dejar el audio apagado, ¿ya? Y mientras intentan hacer eso, yo gano tiempo en lo siguiente. Voy a tomar lista. ¿Sí? A ver, vayan avanzando, y voy preguntando, y activa su micro, y va respondiendo presente. ¿Sí? ¿Ya? Avancen con eso, mientras voy tomando la lista. Pilar, Fernanda, Alba, Beta, Yeluz. Presente, profesor. Excelente. Muchas gracias. Nelly, Alejandrina, Borja, Santa Cruz. A ver, atentos, Nelly, Borja, Santa Cruz, ¿se encuentra? Segundo llamado. Sí, profesor, sí estoy. Sí, sí está, ok, buenas noches. Ok, Ruth, Elena, Borja, Santa Cruz, ¿sí? No sé si están en el mismo lugar, o cada uno está en su respectivo hogar. Cada uno en su casa, profesor. Ah, cada uno está en su casa. Presente, presente. Excelente, Ruth Borja. Julio César, Buenaño, Olivo. Presente, presente, profesor. Muchas gracias. William, William René, Cornejo Medina. Presente, profesor. Listo, muy bien, ¿verdad? Gunner, Garay, Basilio. ¿Gunner está? Creo que sí estuvo, hace un rato. Gunner está, Garay, Basilio Gunner. No está. Bueno, lo dejo vacío, me va a responder seguramente. Silvia, Noemí García, Churlisa. Presente. Muy bien, gracias. Martín Gaspar Magallanes, Sebastián. Martín Magallanes, ¿se encuentra presente? Quizá me esté escribiendo en el chat, a ver, déjame ver, ¿alguien escribiendo? Creo que nada. No, no me están escribiendo. Ya, entonces dejo vacío a Martín Magallanes, parece que no está. Giovannini Martínez Asmat. Presente, profesor. Muy bien. Presente. Muy bien. Marco Antonio Morales Bedoya. Presente, profesor. Excelente. Miguel Mosquera, Miguel Ángel Mosquera Molina. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Marco Muñiz, Pau Carmaita. Marco Herbert Muñiz, Pau Carmaita. Presente, profesor. Excelente. Muy bien. Roberto Ñaupari García. Roberto. Presente, profesor. Presente, profesor. Gracias. Pablo Olivares Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. José Carlos Pacheco Romero. Presente. Excelente. Walter Palomino Ramírez. Walter Joshua, ¿se encuentra? Sí, doctor, presente. Listo. Muy bien, gracias. Agustín Pecho Vega. Doctor Agustín Pecho Vega. Pecho Vega. Está, ¿se encuentra? Presente, profesor, presente. Excelente, doctor. Muchas gracias. Custodio Quiste. Sí, está el doctor Custodio, ¿no? Justo fuimos, le apoyamos. Doctor Custodio está, ¿no? Bien. Jessica Salazar Quirós. Presente, profesor. Muy bien. Gracias. Víctor Toyohama. Víctor Andrés. Presente, presente. Ya, muy bien, gracias. Paida Mari, Tuesta, Tuesta Ríos. ¿Se encuentra? Muy bien. Jaime Fabio Urcia, Urcia, ¿no? Jaime Fabio Urcia Vergara. Jaime, ¿se encuentra? Nadie. Ya, no está. John Valverde Victorio. ¿Está John Valverde? ¿Dónde está? Betty Belis Lazo. Tampoco está Betty. Hola. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Ok. Ciro Vergara. Doctor Ciro está. Doctor Ciro. ¿Se encuentra? Vergara Bravo. No hay. Teresa de Jesús. Vivas. Excelente, profesor. Excelente. Ya, entonces, bueno, imagino que han, han tenido una, una emergencia, así es que, ¿verdad? Sí. ¿verdad? ¿verdad? ¿Se han inscrito? Ah, ok, ok, ok. Yo me he inscrito recién hoy día, Richard Castillón. A ver, a ver, déjenme, bueno, yo voy a solicitar la nueva lista a la institución. Sus apellidos, por favor, completos. Richard Castillón Fabián. Castillón es su apellido, Castillón, ¿cierto? Castillón Fabián. Castillón Fabián. Richard. Sí. Listo. Se matriculó recién hoy, ¿cierto? Sí. Profesor. Ayer. Ayer, ok. Profesor, ¿llamó Magallanes? A ver, Magallanes, estamos. Estaba en el break, sino que... Ah, sí, Martín Magallanes. Sí, 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 pero acá estamos. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, hemos hablado del principio, del principio. Profesor, Marco Muñiz. Marco Muñiz, sí, lo llamé, sí, le puse presente. Garay, a ver, Garay, me falta Garay, Garay Gunner está, no está, me falta Jaime Urcia está, Jaime, regresó, no está, John Valverde está, John, nada, Betty Belis, Lazo, se encuentra, ah, ok, ya le escuché, gracias, Ciro Vergara, doctor Ciro, se encuentra, no está, bueno, a veces el break se va un poquito largo, se extiende un poquito el break para algunos, no hay ningún problema, volveré a llamar pues, antes que termine la clase de hoy, ¿ya? Profesor, disculpe, falto yo, Eduardo Sedano, Sedano, con Z, no, con C, con S, S, Ah, no lo tengo en la lista, se matriculó recién hoy, ayer, ajá, deme un segundito por favor, miren, miren, eso es un descuido y siempre les digo a las chicas que me pasen la lista, si es que hay algún cambio, a ver, Sedano con C de casa, no, S, con S, con S, Sedano, ¿ya? Su segundo apellido materno Le dicto por Helvet G-E-L De chica E-E Helvet, listo. ¿Nombre? Eduardo ¿Tiene un segundo nombre? Eulogio Eulogio, listo Ya está Entonces como recién se matriculó El día de ayer, entonces Ah, un detalle, los que recién se han estado matriculando Por favor, verifiquen su acceso A la aula virtual En la aula virtual he colocado el video De la clase pasada, la clase del miércoles El video grabado ¿Ya? Ahí ya pueden revisar el video Y listo, creo que ya está Ya esto lo voy a actualizar, lo voy a consultar El centro de informática Bueno, con ustedes somos 28 personas Con Asomía Vi conectados a más personas Más que la última vez Bueno Listo, a ver, ¿cómo van? ¿Nos hablo una consulta? Sí Hagan Con respecto a Poder visualizar más temas ¿Dónde hago un clic a la pesta? Ya Lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a dejar de compartir esta pantalla Y lo voy a hacer yo directamente Desde mi plataforma ¿Ya? ¿Qué les parece? Sí, voy a entrar a mi plataforma Ahí está ¿Listo? Yo ya he puesto Se ha guardado el nuevo tema Ahí he quedado Ya A ver, miren Vamos a ver lo siguiente Voy a hacer clic donde dice Administración del sitio El primer paso es administración del sitio Sí Síganme los buenos Como decían Perdón Administración del sitio Ya Luego me voy a la parte derecha Bajo un poquito Y me voy a dónde A apariencia Sí Me voy a apariencia Me voy a apariencia Listo Voy a bajar un poquito más Y ahí dice temas ¿Sí? Dice temas ¿Ok? Y usted me pregunta Profe, pero usted tiene un montón de temas Tiene adaptable Claro, es porque En esta plataforma Como es una plataforma Que siempre utilizo Para hacer capacitaciones He instalado varios temas Gratis ¿Ya? Entonces Lo que tienen que hacer primero es Selector de temas ¿No? ¿Para qué uno hace selector? Selector de temas Para ver cuántos temas tiene disponibles Puede ser que no tenga nada Que no tenga ningún tema Puede pasar ¿Sí? Entonces Si me voy a selector de temas Hago clic en selector de temas ¿Ok? Bueno Yo tengo varios Mira, dice EGURU Bueno, no sé Va a haber otros Lo que tengo que hacer es Hacer donde dice Cambiar tema Este botoncito que dice Cambiar tema ¿Sí? No sé si todos lograron llegar hasta ahí Cambiar tema Sí Sí, en la parte derecha Cambiar tema ¿Sí? A ver Por favor, dígame sí Sí Sí, sí Excelente Cambiar tema ¿Ok? Cuando le hago clic en cambiar tema Ahí es donde yo voy a encontrar Los temas que tengo disponibles para mí Mira, yo tengo varios temas Este se llama ARWAC Este se llama Adaptable Vox Campus Tengo varios temas No sé ustedes cuántos tienen A ver, díganme Coméntenme por favor Dos, nada más Dos, nada más Dos Claro Profesor Usted tiene un montón No me parece justo ¿Ah? Usted tiene muchos Y no tengo nada Ya Es porque como les digo Yo lo que he hecho es Instalar Yo he instalado Un tema Varios temas ¿No? Como jugando Con los Con los Con los colegas Que hemos estado haciendo Otras capacitaciones Hemos instalado Un nuevo Tema Bien Entonces Como ustedes me dicen Que solamente tienen dos Eh, profe Sí, dígame Profe, disculpe ¿Podría ser como ingreso A la ventana? Eh, lo que Disculpe que estoy Sí, no se preocupen En la parte Administración del sitio ¿Ya? Siempre Cada vez que usted Quiera hacerle un cambio Al sistema O quiera hacer algo nuevo En el sistema La recomendación es Que lo haga a través Voy a acercarme más A través de Administración del sitio ¿No? Aquí ¿Ya? Lo estoy señalando ahí Administración del sitio Siempre hay que entrar por ahí ¿Ya? Ok Una vez que he hecho Administración del sitio En la parte derecha Y más abajo Lo que yo quiero hacer Es cambiar la apariencia De la aula virtual Porque está muy simple Ah, ok, ok Listo Entonces me voy a Apariencia Ah, ok De apariencia Voy a bajar un poquito Donde dice temas Y hay un selector de temas ¿Sí? Hasta ahí estamos bien Selector de temas Eh, a ver ¿Dónde está selector de temas? Más abajito Más abajito Ah, ya, ya Perfecto Ya lo vi Selector Excelente Selector de temas Muy bien Luego Usted va a encontrar Un tema Que ya está instalado Pero en la parte derecha Dice cambiar tema A ver Dime si está bien Todo bien Si aún estamos bien Excelente Cambiar tema ¿No? Excelente Y cuando yo le doy cambiar tema Ahí es donde yo observo Cuántos temas tengo disponibles Y ya me han dicho algunos Profe, tengo solo dos Y encima son feos Son horribles No me gusta ningún tema Nada No, no, está horrible Usted porque tiene más No me parece justo ¿No? Ya está Entonces Lo que yo voy a enseñarte A continuación Es cómo instalar Un tema Ojo El tema que vamos a elegir Lo vamos a tener todos Es un tema Para todos igual Porque si yo instalo Un tema Eh Su compañero instala Un tema diferente Y su otro compañero Un tema diferente Y así instalamos Diferentes temas Vamos a hacer Pues Un tema muy complicado Es decir Cuando yo quiera hacer algo El otro dice Profe, ¿Y eso cómo se hace? O sea Como hay tanta Diversidad Digamos que no es No es muy Muy adecuado Entonces Yo les voy a enseñar A instalar un tema Que me parece un tema Muy agradable Sencillo de configurar Fácil de cambiar Y ese tema Se llama Este E-Guru ¿Ya? E-Guru Vamos a ver si lo hacemos directo ¿Ya? Voy a compartir Perdóname A ver Discúlpame Ya Muy bien Eh Para hacerlo más fácil Colegas Yo les voy a Primero a compartir La pantalla De dónde podemos Descargar ese tema Miren Ahí está Moodle Moodle tiene Obviamente Su página web ¿Se acuerdan que les dije Cuando hicimos la teoría De Moodle? Que existe Moodle.org ¿No? Moodle.org Si ustedes entran a esa página Moodle.org Van a poder Descargarse temas Gratuitos Un tema Gratuito Se llama así E-Guru ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar Este link Lo voy a copiar Y se los voy a dejar En el chat A ver Por favor Todos nos dirigimos En este momento Nos vamos a dirigir Al chat Dame un segundito Por favor Ya está Ahí en ese chat Donde ustedes escriben Presente ¿No? Ahí los voy a dejar ¿Ya? A ver Sí Hábleme por favor Si todo está bien ¿Sí? Chequee Revisen En el chat He colocado Un link Ese link Es el Digamos El lugar O es el Digamos La puerta de acceso El link Que les va a permitir Descargarse Ese tema E-Guru ¿Ya? ¿Sí? Entonces Vamos a hacer dos cosas Primero Vamos a Descargar este tema Que por cierto Es ¿Qué? Gratis Es gratis ¿Ya? Y segundo Vamos a aprender A configurarlo A ponerle las imágenes A que se vea agradable Tu aula virtual ¿No? Dice aquí Que tenemos Varios colores disponibles Uno Dos Tres Cuatro Cinco colores ¿Ya? No es necesario Que todos Hagan del mismo color Ustedes tienen Sus colores favoritos Obviamente ¿No? La idea Primero es instalar Y luego Configurar ¿Listo? Entonces Por favor Colegas Ingresen a ese link Que está en el chat ¿Sí? Yo te espero A que me digas Que todo está bien Hacemos click Profesor Sí, por favor Ingresen Hagan click Para que abran Ese link Que está El Esa Este Ese Ese tema ¿Ya? Yo te espero Prudencialmente Unos segundos Disculpen Si escuchan Como fondo De mi De mi grabación A mi hijo llorando Pero estamos en casa No podemos Sacar a la familia Y dejarnos solitos Aquí No se preocupe También hemos pasado por eso Sí Eso ya es inevitable No puedo A mi hija está No se preocupe por eso Ok, gracias Gracias por la comprensión ¿Sí? No sé si podrán ingresar Llegaron a ingresar A ese tema Sí Ya ingresamos Listo Sí, profesor Entonces Si lograron ingresar Van a darse cuenta Que en la parte derecha Dice descargar Uy, Dios mío Ya llegó la Llegó la llorona ¿Dónde? ¿En la parte derecha? ¿En qué parte? En la parte superior derecha Ahí lo estoy señalando Dice download Un botón verde Botón verde Ajá Ya Ya ¿Listo? Entonces voy a hacerle clic En ese botoncito Y lo que va a hacer Es que se va a decir Bueno, se va a ir Wow Se va a ir acá A otra ventana Donde dice versiones ¿Sí? Dice versiones Versiones Ya Bien Vamos a tratar de instalar La última versión O sea El primer botón verde Que aparece aquí El primer botoncito verde ¿Sí? 3.8 Sí Vamos a intentarlo Con el 3.8 A ver qué sale Si en caso Sale un error Es el error de versión Pero Download Le damos clic en download Download Claro Muy bien Profesor ¿Está acá en la pantalla? ¿En qué parte No ve el botón verde? A ver Yo lo digo A ver A ver ¿Qué le parece Si usted me comparte su pantalla Y así todos vemos Y les voy a indicar ¿Sí? Compártame su pantalla otra vez Por favor Profesor Entonces descargamos la versión 3.8 ¿Cierto? Sí, por favor La 3.8 Para la TAA Gracias ¿Comprimir? Sí Sí Descárguenlo Está cipiado Ya No le hagan nada Solamente descárguenlo Nada más Y ahí espérenme Por favor Unos segundos Con mucha paciencia Profesor No sé Si es esta la pantalla No lo sé A ver Compártame su pantalla Acá no hay como compartidos A ver Díganme Como No hay como compartir No, no veo No hay ese icono para compartir Shad En verde A ver A ver Un ratito Un ratito Creo que he cambiado No, sí se puede compartir Sí, está bien Sí Lo he activado A ver Nuevamente inténtelo Por favor Ingresa al Zoom Al Zoom Al Zoom O sea Ajá Y En el centro dice Shad Spring Shad Spring Háganle clic en ese Shad Spring Y van a salir Varias ventanitas ¿Cierto? ¿Perdón? Van a salir Varias ventanitas Sí Ya Una de esas Es el El programa Para descargar El eGuru A ver A mí me sale Comprar ahora ¿Comprar? Hay Screen No debería No debería Porque supuestamente Son temas Gratuitos A ver No, no aparece Profesor Hay un lápiz Lápiz Tampoco A ver Escape X Escape El teclado Escape Vamos a ver Si por ahí Funciona Ya Y mientras El doctor Custodia Está buscando A ver Alguien más Comparto su pantalla A ver Si quieren Alguna idea Ayuda Profesor A mí me ha salido Abrir con Explorador de archivos WinRab Ya No, no, no No hay que abrir Descarga terminada No, no hay que Descarga terminada Lo que hay que hacer Colegas Solamente Descargar el archivo No les he pedido Que lo abran Nada, nada Solamente lo descargan Nada más Ok Pero Pero no lo ubico Claro Doctor A ver Entre Al Zoom En la parte superior Al costado del WhatsApp Arribita 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 Ajá Más a la izquierda Muy a la izquierda Al lado izquierdo Más Más Mucho más Mucho más Al otro extremo Ajá Más Un poquito más Un poquito más Arriba Un poquito más arriba Ahí Hágale clic en esa Camarita azul Con blanco Sí Sí, sí Ya Hay un chat A ver ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿En qué parte del chat? Ah Es que no tiene chat Ya Ajá Ajá A ver Deme un segundito A ver He vuelto a pedirles He vuelto a solicitarle El acceso A ver Dígale Acepte Doctor Custodio Ajá Ahora sí A ver ¿Dónde está este chat? Interesante No hay chat A ver A ver Vamos a ver No se preocupe Esto no es Esto tampoco es Yo estoy moviendo su pantalla No se asuste Tranquilidad Yo estoy manipulando su computador ¿Chapi? A ver A ver ¿Dónde está el chat? Abajo Profesor En la barra de tareas Si no ¿Dónde dice meeting? Que está de celeste Ahí es A ver Háganle clic Doctor Custodio En el meeting A ver Creo que ahí estaba ¿No? El chat Nuevamente Comparto la pantalla Nuevamente Entra al Al zoom Al zoom Sí El problema Es que No está viendo el chat Por eso es que no se No puede entrar a la página ¿Alguien más desea compartir? A ver Para ir apoyando Me ha salido Abrir Guardar Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es guardarlo Profesor ¿Puedo compartir para ver si estoy yendo bien? Profesor Claro que sí Estoy ahorita con Jessica ¿Cierto? Sí Sí profesor He descargado la versión 3.8 Ya Excelente Hasta ahí nomás Stop No haga nada más Ya profesor Ok profesor Espera entonces A ver Alguien más Sí por favor Les pido por favor Mucha paciencia Sí Alguien más Que quiera compartir Teresa Teresa A ver Teresa ¿Se descargó? Aquí tengo que hacer profesor Sí por favor Hágale clic ahí En doblo ad Perfecto Muy bien Y luego En ese otro doblo ad El primer doblo ad Ese de ahí Dios es grande Dios es grande Guárdelo pues En el documento Donde usted quiera guardarlo En documentos No sé Ya está Y ahí me espera ¿Sí? Ahí esperamos todos ¿Sí? Listo Excelente Ya ¿Alguien más Que quiera compartir? Doctor Gustoyo ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me avisa? No Usted me dijo Que no encontrar El chat El chat Sí Eso es lo que hay que buscar Doctor El chat ¿Ya? Trate de buscarlo La verdad que Qué raro que no le aparezca El chat Así a simple vista Seguramente se cerró Profesor Disculpe A ver Sí Compártame por favor Sí Ya se ha descargado Ya estoy compartiendo ¿Sí? ¿Está compartiendo? No veo su Ahí está Ahora sí Sí, sí Ahí está No se preocupe ¿Sí? ¿Cómo lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Ahí no me lo dejo Sí Ahí no me lo dejo Ok Gracias Ya Entonces para dejar de compartir Listo ¿Qué le parece si hacemos Quizá un paso más? ¿Sí? Doy un siguiente paso Después apoyo al doctor Este Custodio sin ningún problema ¿Ya? ¿Yo dejé de compartir Profesor? Sí, ¿no? Yo estoy compartiendo Sí Listo Bien, colegas Miren Lo que acabo de hacer es Entrar a Download Y luego le di a Primer Download ¿No? Y lo que ha sucedido Bueno, a veces le sale este mensaje Que dice Guardar archivo Guarden ¿Ya? Yo lo voy a guardar en documentos Si en caso Ustedes han presionado el botón Download Y no pasó nada O sea, se fue a guardar Se guardó Uno se pregunta normalmente ¿Dónde se va a guardar? Normalmente se guarda en descargas ¿Sí? En descargas ¿Ya está? Listo Entonces, miren Ya se terminó Es un archivo muy chiquito En realidad Muy pequeño No debería demorar tanto la descarga Bien Ahora Voy a continuar Miren, ¿ah? Espero que se pueda comprender Una vez que tienes el tema El tema ya descargado Ojo que es gratis Ahora ¿Cómo lo instalo en mi aula virtual? ¿Cómo hago para que mi aula virtual se vea? El procedimiento es el siguiente A ver Atención Dígame, doctor Profesor Yo he descargado Y tengo como un archivo cipiado Así es No hay que abrirlo No hay que hacerle nada Cipiadito como está Lo tenemos que usar ¿Ya? Excelente ¿Sí? Por si acaso, colegas Ese archivo que se descarga Se va a descargar cipiado Así lo dejas No lo abras No le hagas nada ¿Sí? Bien El procedimiento es el siguiente Vamos, colegas Sí, el tiempo se me está yendo A ver Primer paso ¿Me voy a dónde? A administración del sitio ¿Sí? Siempre, cada vez que quiero hacer algo Debo ir a administración del sitio Ya está Eso está claro Administración del sitio ¿Sí? No se preocupen Porque en la diapositiva Que les voy a colgar Están los Va a estar los pasos Paso por pasito Para que ustedes lo recuerden ¿Ya? Y si no El video está grabado Así que igual Tienes muchas opciones Para recordarlo ¿Sí? Administración del sitio Voy a bajar Y ojo Lo que yo quiero hacer Es una instalación Así es que no debo ir a apariencia No Cuando tú quieres instalar algo Lo que tienes que irte Es a dónde Extensiones ¿Sí? Extensiones ¿Ya? ¿Ok? Si algunos están conmigo Y quieren seguirme los pasos A buena hora Extensiones ¿Ya? Yo igual trataré de avanzar Un poquito lento Para que me sigan ¿Ya? En extensiones Vamos a buscar La opción Que instala A ver ¿Dónde está La instalación? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde se instala? Profe Déjame chequear Uy, ha cambiado esto ¿Dónde la comandante? A ver Déjame ver Estaba La opción es ¿What? No está Vista general Luis Sí Hay una Dígame, dígame Hay una presentación Que dice Extensión de locales Ajá Debajo de caché Debajo de caché Mañana que le toca Mañana que le toca Ah, a ver Un poquito más Vamos, ayúdeme, ayúdeme Sáqueme Ahí está Ah, acá está Sorry, sorry Tantas cosas que tengo en el cerebro A ver ¿Por ahí es no, doctor? Sí, ¿no? Por ahí se instala, ¿no? Gestionar extensiones locales Vamos a ver si es por ahí Gestionar extensiones locales Ya No era por ahí No era por ahí No, no, no Déjame un ratito Qué raro ¿Alguien puede enviar un salvavidas? Extensión Ah, no te permite instalar No me digas No me digas Que no te da la opción de instalar A ver ¿Qué les aparece a ustedes en extensiones? Colega Vista general Banco de contenidos Bloques Buscar Caché Campos personalizados Compartimientos Convertidores de documentos Editores de texto Extensiones locales Filtros Formato del curso Formato de datos Herramientas de administración No A ver A ver A ver Tanto ha cambiado En tan poco tiempo Que no lo he visto Acá A ver En conclusión Lo que quiero encontrar Es una opción que diga Agregar extensión O sea Instalar Instalar esta extensión Quizá haya cambiado de lugar A ver Déjame Estoy chequeando Ajustes Primero no dice Extensión de general Sí, pero Acá Vista general de extensiones Pero ahí se salen Todas las extensiones Que están instaladas Descargador de url Profe Y hay un montón De extensiones No, por ahí no es Dígame ¿Dónde? Descargador de url En repositorios A ver Repositorios Filtros Formato Ya Lo que está pasando Colegas Es que no me está dejando No me está dejando O sea No me da la opción De instalar No me No me está Bueno Como es un servidor gratuito Al parecer No me está dejando Instalar Está restringido Esa opción ¿Quién está acá? Apariencia Creo que es Un tipo 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 Configuración A ver, a ver Aquí me da la solución Configuración Configuración Podría ser el filtro Profesor Convertir url En enlaces E imágenes Y si podemos De repente En enlaces Podríamos jalar La imagen No lo sé Podría ser A ver Miren Para salir De la duda ¿Ya? Yo voy a entrar A una plataforma Virtual Que yo he instalado Hace poquito Este A ver Bueno Voy a tener que usar Uno de mis clientes Como conejillo de indias A ver Este es un Moodle Este Colegas Este es un Moodle De un colegio Donde Yo estoy Dando soporte Miren Este es un Sistema ya Esto es real Este es un colegio Hay un montón de cursos Hay un montón de alumnos Y como yo tengo el acceso Como administrador Voy a abusar De la confianza No le digan a nadie Por favor ¿Ya? Porque quiero sacarme Esa duda Si en caso Estamos en una opción Que no nos están Permitiendo entrar Ups ¿Qué cosa? No me olvidan Que ya me sacaron Este Déjame ver Si esta es la contraseña A ver No Ya ya entré A ver Miren Si se dan cuenta Aprovechando esto Esto es una Esto es un tema Esta Donde ves las imágenes Esto es un tema Pagado Esto ha costado Esto no es gratuito ¿No? Pero siempre vas a encontrar Administración del sitio Mira Este es un colegio real El San Martín de Porres Administración del sitio ¿Ves? Y este La opción Sería Extensiones Mira acá está Extensiones ¿Ves? Y acá Si te das cuenta En extensiones Acá te demuestro Se quedó congelada Su pantalla Profesor No se ve Ahí voy Tranquilos Tranquilos Ya Un ratito Ahora sí Ahí está ¿Ahora sí se ve? Sí Ahora sí Ah ya Este es un aula virtual Moodle Como les decía Que tiene una plantilla O sea un tema Que ha costado Un tema Que hemos instalado Hemos configurado Este Y aquí Mira Donde dice extensiones Miren Miren colegas Para no mentirles ¿Qué dice acá? Instalar Así es Esta opción Instalar Módulos externos No está En el Milaulas Gratuito Así es Entonces Podría ser que sea pagado Entonces profesor Por eso que de repente No está en Como otros gratuitos Probablemente no tengamos Esa opción Exacto Esa es la Esa es la La forma Como esta es una plantilla Un tema pagado Obviamente te permite Instalar Todo lo que quieras Entonces voy a regresar A nuestra triste realidad Voy a regresar A mil aulas Profe En mil aulas Me voy a extensiones Y no encuentro La opción acá Que decía Instalar ¿Se acuerdan? Que en la otra Sí aparece ¿Cierto? ¿No? Eso queda demostrado De que A veces lo gratuito Tiene ciertas limitaciones ¿Sí? Entonces Bueno No podemos Estar Digamos No podemos llorar Por eso Entonces vamos a configurar Una 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 plantilla Un tema Que ya tengan Instalado en esa plataforma Ustedes me van a ayudar ¿Ya? A ver Voy a irme a apariencia Voy a irme a selector de temas Y ojalá que Tengan uno ahí Que se parezca ¿No? Cambiar tema A ver De hecho que no tienen este Ni este Este es el que tenemos Es el de ¿El Bost? El de Russell Crowe Eso El Bost El B-O-O-S-T ¿Cierto? Eso aparece en pantalla Ya A ver ¿Solo esa? No Son dos Dos Una chica ¿La otra cómo se llama? La segunda Es de una chica Que está en la playa Es de la chica que está en la playa ¿Me aparece el B-O-S-T Está me grandeando, profe Classic ¿El Classic? El Classic Acá a mí no A mí no me aparece el Classic A ver El C-L-I-N Solo el B-O-S-T Solo hay dos Bueno Solo B-O-S-T Solo dos El Trading Ya Lamentablemente Aunque Aunque Hay una solución Dame un segundo Voy a dejar de usar esta aula virtual Y voy a usar el aula virtual De mi Con la que he creado El día de hoy Ya A ver Dame un segundo Por favor Este Un segundito Por favor Un segundito No se desesperen Voy a entrar al aula virtual De De mi querida esposa Que acabo de crear Como prueba A ver Aprovechándome siempre de ella Disculpe Que lo diga Tan Tan vulgarmente Profesor Me ha parecido Moodle 3 Versión 3.9 Cuando he regresado Ah sí No sé si descargarlo Eh No No Ya Porque Colegas Al final Este Si lo descargas No vas a poder instalarlo Porque el 1000 aulas No te va a dejar No te va a permitir instalar Ah Correcto Así es que Creo que ese paso Ya es Está de mal Ya ya Correcto Gracias Está de mal Ya Se puede ver mi pantalla Sí Está claro Igualito que el de ustedes ¿No? Todo blanco ¿Cierto o no? Sí Entonces me voy A ver Ayúdame Administración del sitio Ya va Luego me voy a donde Apariencia ¿No? A ver Di apariencia Apariencia ¿No? Listo ¿Qué sigue? Lector de temas Selector de temas Muy bien Y acá dice Cambiar temas ¿Cierto? Igualito Igualito Ah La chica Ahora sí Ahora sí Pregunta ¿Es lo mismo que ustedes ven? Sáquenme esa duda Sí Lo mismo Excelente Ya Ahora Escojan Profesor Ya Ya he puesto la chica Me sale continuar Ajá ¿Quieren hacer el de El que tiene por defecto O el de la chica? Creo que el de la chica ¿No? Creo que gana O tal vez los hombres Los hombres Las mujeres Las chicas No sé Yo tengo que usar temas Solo sale uno El primero Sí La idea es hacerlo todos En uno solo Para que no haya Mucha diferencia Creo yo Elegimos a la chica ¿Qué le parece? Usar temas Usar temas Eso solo sale el primero La chica no sale Solo el primero La chica no le sale Ya No le sale Porque le tiene que hacer Clic donde dice Cambiar temas Ya me salió la chica Ya Sí Por favor Los que no le sale Los que no le sale La chica Hágale clic donde dice Cambiar temas Y ahora sí van a encontrar dos ¿Cierto? Y usar temas Profesor Así es Sí, dígame Te habla Marco Un favor Yo me he quedado Estancado Después de O sea Voy a abrir mi Mi página Desde la Desde el link Que me dan en el correo Y dentro de la página Se ha desconfigurado Y no aparece esa opción Que deseo ¿Qué le parece Si comparte su pantalla Para yo indicarle Así más rápido Ahí estoy Muy bien Gracias Ahora sí puedo ver Ya Excelente Ya Administración del sitio Por favor Administración En la parte izquierda No, no En la parte Abajo Más abajo No, no, no Más abajo Más abajo ¿Agreso? No, no Ahí está bien Pero muy abajo Dice administración del sitio Administración Acá Ya Ahí Hágale Arribita, arribita Ahí Ya estamos ahí Ya Luego Más abajito Dice apariencia Baje un poquito Por favor Más abajo Más abajo Más abajo Ahí dice apariencia Muy bien Apariencia Ya está Luego Más abajo En la misma altura El lado izquierdo El lado derecho No lo toque Solo el lado izquierdo Dice temas Dice A ver No lo mueva mucho Más arriba Más arriba Esa gente Dale un palazo Y le debe darle una zarandía Dios mío No, sin palos Por favor No, palos no Dice temas Más a la izquierda Por favor Baje un poquito Por favor Baje Sí, baja Baje Y ahí dice Tele Sí, abajo dice Selector de temas Selector de temas Arribita, arribita Debajo de temas Dice ajuste de temas Y dice Selector de temas Ahí Ya está doctor Ahí está Y ahí ve a la chica La chica, ¿no? Ya bueno Ahí ya lo escogí a usted Ya estaba escogido Está bien Sí Ya entonces Solamente déjelo ahí Bueno, ya estaba Ya estaba listo Hasta ahí entonces Así es Dejo de compartir Exacto Yo ya lo hice Ya lo hice por favor Gracias Muy amable Muy bien Colegas Entonces ¿Vamos a usar el tema? Sí, vamos a usar el tema De la señorita De la chica ¿Sí? ¿Qué le parece? Cliqueamos Cliqueamos ahí Sí, cliqueamos en usar tema Ya Y luego continuar Continuar Profesor, disculpe No lo tengo Tengo solamente De psicología en cinema Le llamo Estoy en clase Un favorcito A ver, a ver Comparta su pantalla Colegas Para ver Para apoyarle Vamos Comparta por favor Y yo le apoyo Nada Ahora sí Eduardo Eduardo, ¿no? Sí Ah, listo En la parte izquierda dice Administración del sitio Vamos Administración del sitio Ah, no, ahí Maximice su pantallita Doctor Porque está muy chiquito Que se vea la pantalla La ventana Grande Ahora sí Ahora está mejor Ya Subo un poquito Subo un En Google Chrome En Google Chrome En Google Chrome Ah, ya Bueno, a ver Háganle nuevamente Administración del sitio Yo creo que es el tamaño De la ventana Que nos está dejando Profe, es el Explorer Sí, ¿no? Es el Explorer Sí, pues yo también Me di cuenta Baje un poquito Doctor Baje, baje No está bien No, creo que no Debe haber problema Ya Apariencia, doctor Ahí Apariencia Más arribita Ahí Apariencia Apariencia Muy bien Luego más abajito Selector de temas Selector de temas Listo Y sale eso Esto es por el navegador Ya Un favor Hágale En la parte superior izquierda Hay unas tres rayitas Al costado de Moodle Más a la izquierda Más 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 a la izquierda Y más abajito Ya Ahí A esa Hágale clic ahí Ajá Ahí aparece, ¿no? Dice cambiar tema Ahora sí Hágale por favor Clic en donde dice Cambiar tema En el medio Ese Ahí ¿Ves? Todo tiene su solución Listo Baje un poquito Y va a encontrar A la chica ahí Veraneante Hágale clic donde dice Usar tema El botón Listo Y luego continuar Y luego continuar Listo Ya está Y ahí estamos todos iguales Listo Gracias profesor Muy amable Listo Muy bien ¿Alguien más tiene alguna duda Para poder finalizar? Miren Son las 9 y 51 ¿Sí? Profesor Estoy acá De la chica de la playa Pero ¿en qué parte dice Usar tema? A ver Hágame Comparto su pantalla Y con eso terminamos Porque ya el tiempo Nos ha vencido Doctor A ver Comparto su pantallita Por favor Este Mientras Su colega Está compartiendo Este Colegas A ver ¿Cómo se lo digo? De manera agradable Feliz Nosotros estamos considerando Cinco sesiones ¿Cierto? Sí Cinco clases ¿Ya? Entonces Siento que no vamos a poder culminar Con todos los temas Pregunta inocente Inocente ¿Se puede agregar una clase más? ¿Una sexta clase? ¿O generaría un problema en sus horarios? ¿Qué dicen ustedes? No hay problema doctor No hay problema No hay problema Sí 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 Ojo Que es gratis Ojo Que es gratis De acuerdo Excelente Yo no tengo ningún problema De que hacer una clase más Yo no tengo Yo la verdad que no Si falta algo Lo podemos De mi parte No hay problema Profesor Excelente Pero Si no hay problema Ya Pero que quede entre nos Porque ahí Sabes que el centro informático Y el profesor ¿Por qué está haciendo una clase más? No Obviamente por la coyuntura Yo puedo explicar al director De que se tiene que hacer una clase más ¿Ya? Yo no tengo ningún problema Colegas Y es gratis Es gratis Por si acaso Es gratis Ya A ver Doctor Custodio No Esa es otra Esa es otra página Esa es la página del Sinfo A ver Minimize doctor Y vaya a la otra página Por favor Esta es la playa Esa es la Chica de la playa No Esa no es No Esa no es No me asuste Esa es otra chica Sí Es otra chica No Tranquilo A ver Ajá Es otra playa Ok Ahí doctor Vamos En la parte inferior Debe estar la ventana Seguramente Se ha mezclado A ver doctor Búsquelo por favor Yo le ayudo Usar tema Claro Usar tema Exactamente Ahí debe quedar Sí Sí Ahí debe quedar Ah correcto Gracias Ajá A ver doctor Doctor custodio Le voy a pedir Que yo Yo manipule Ya Está bien Profesor Ya Salió la opción Ya ahora sí A ver Voy a ayudar al doctor custodio Un ratito doctores A ver Adelante 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 profesor Ajá A ver No me deja minimizar ¿Qué pasó ahí? No No me deja avanzar Ok Doctor custodio Cierre la página De ahí Ciego Sí mejor A ver Cierrelo Doctor custodio Cierre la Dele una X Nada más De frente Ajá Arriba La X La X nada más doctor Sí La X por favor En la parte superior Sí En la parte superior derecha La X Página que está abierta Ajá Que dice campus ¿No profesor? Claro Minimizar Restaurar Ahí Sí Dele clic Ajá O sea Cierre la página Cierrelo Porque Esa no es la página Que se tiene que trabajar Acá Sí cierlo Sí sin compasión Cierlo Ya Ahora Comparta Lo que quedó Hay otra página Que debe estar ahí Bien Me están escribiendo Por el chat Profe Ya acabó la clase Hemos acabado Tranquilos A ver Déjame tomar lista A ver Antes que ya Ya se quieren retirar Ya no hay problema Ya estamos a punto de terminar ¿Dónde acá en chat? ¿Compartir? Sí Compartir por favor doctor A ver Está Garay Se encontró Garay Llegó Regresó Gunner Garay Estoy tomando lista Los que faltan No está Yo lo vi temprano ¿Qué habrá pasado? A ver Listo ¿Quién más? Regresó Jaime Urcia Jaime Urcia Se encuentra Jaime Urcia Escribió en el chat Profe A ver Seguro no tiene micro Por eso no puede responder A ver Vamos a ver Sí escribió en el chat ¿No? Ajá Y escribió arriba Ah ok Urcia ¿No? Listo John Valverde ¿Me escribió? John Valverde ¿Está conmigo? John Valverde ¿Podemos terminar Con el tema de prensa Por favor? Sí claro No te preocupes William Ahorita acabamos ¿Dónde está John Valverde? Ok Ciro Vergara ¿El doctor Ciro Estuvo temprano? Mi audio Yo voy a la imagen de Classic ¿Y cómo hago para Estar el audio virtual? No funciona Ah Víctor Víctor El audio no funciona Dice Ya Solo me falta John Anthony Valverde Y me falta Ciro Vergara Ah Víctor Lébano Víctor Lébano Ah ya El Víctor Lébano Ya le puse de presente Víctor Lébano Víctor Lébano Víctor Lébano No tengo Víctor Lébano En la lista Qué raro Estoy viendo mal Bueno Bien Ok Colegas Entonces yo me voy a quedar Con el doctor Este custodio Para seguir apoyándolo Así es que Bueno Vamos a terminar ahí Recuerden Que todo lo que hemos avanzado Queda grabado O sea No hay que guardar nada Sino Cuando tú ingreses nuevamente El día que nos toque Hacer clase El día miércoles Van a poder Observar Este Todo la opción ¿No? Todo eso Así es Todo lo que ustedes han hecho El día de hoy Lo van a encontrar igual No va a cambiar Sí Buena pregunta Están preguntando Sobre la práctica calificada Bien Como hemos hecho En verdad Muy poco No podríamos calificar algo No vamos a solicitar todavía Ninguna práctica Así que Tranquilidad Ya Tomémoslos con calma Así es que el día miércoles Nos reunimos nuevamente Y seguimos avanzando ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Ok? Seguimos con Moodle Seguimos con Moodle ¿Ya? Vamos a tratar de Apretar un poquito el acelerador Pero igual Si falta tiempo Como les digo Yo puedo ofrecerme Por una clase más Totalmente gratuita Solamente un aplauso Nada malito Ya está Para mí suficiente Con todo cariño Para usted Listo Podemos avanzar con la apariencia Unos minutos más Gracias a ustedes Ah, sí Los libros Les voy a enviar Les voy a colgar En el aula virtual Los libros Que siempre estoy permitiendo Y nunca lo compro ¿Ya? Bien Ahí vamos a ¿Hay nada que guardar? Sí Como les digo Todo lo que han avanzado Se queda Así en su plataforma Moodle ¿Sí? William Discúlpame Vamos a dejarlo ahí Por esta vez Y por favor Si hay alguna duda Me escriben a través del WhatsApp Grupal O si es algo muy personal Me escriben en mi número celular personal ¿Ya? Un buen fin de semana, colegas Gracias, profesor La clase adicional va a ser en el mismo horario Buenas noches con todos Buenas noches Sí Si hay una clase adicional Podría ser un viernes o un miércoles El mismo horario Solamente corremos uno más ¿Sí? Ah, perfecto Exactamente Listo Perfecto, profesor Gracias Gracias, profesor Gracias, profesor Y buenas noches con todos Buenas noches, profesor Buenas noches, profesor Buenas noches Bendiciones Cuide a ese profesor Bendiciones Gracias a usted Gracias, gracias Podemos ir en paz Gracias Me quedo con el doctor custodio Los demás pueden ir en paz Gracias Buenas noches Antes de rir Sí, claro Sí, claro La apariencia Qu predator No 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 Gracias.